...demoledor en el transitar y recuerdo unas palabras, nos dijo esos son halagos de la prensa y yo trato de no estar pendiente de eso eso lo coca tené con una frase en un tiempo fuera donde estaba ganando por 25, quedaban 3 minutos, solicitó time out porque el equipo se había relajado y les decía no miren el marcador sigan ejecutando, a ese nivel de compromiso se encuentra Nicolás Casalanguida con el equipo y el equipo simplemente le ha respondido porque la estructura del baloncesto argentino es muy de lectura, rígida por momentos pero posteriormente tiene la libertad del jugador de ejecutar y allí lo vemos, simplemente se han aceitado, es una maquinaria realmente que da gusto ver jugar Pablo, importante lo que está comentando Darwin, tanto así que hemos observado el accionar de muchos jugadores que se han catapultado a que hoy por ejemplo vemos sus nombres en la preselección nacional y vaya que como se han soltado a jugar baloncesto en este equipo. Exactamente, cuando ya vimos esa preselección de 24 que sacó la Federación Venezolana de Baloncesto el día de hoy, los 24 que estarán compitiendo para llegar a ese cupo en Lituania, podemos ver como Guayquería tiene varias de esas figuras dentro de su equipo, un equipo de verdad que ha sabido manejar todos los egos, toda esa cantidad de jugadores importantes que tienen dentro de su roster el coach Nicolás Casalanguida tiene un mérito muy valioso con respecto a este equipo porque son muchísimos jugadores que vienen de ser titulares o pueden ser titulares en otras franquicias y no están acostumbrados quizás a tener que compartir esa cantidad de minutos en la cancha con otras estrellas. Pero quedaba ese invicto en la burbuja y todo se mudaba a superronda vamos a ir analizando lo que hizo este equipo porque queríamos verlo ante el buen performance que habían mostrado los equipos en el grupo A de la burbuja de Parque Miranda Darwin y Guayquería siguió pisando fuerte. Sin lugar a dudas, recuerdo que aquel primer encuentro era contra gladiadores cuando allí tenemos, mira Muestro, por favor Vamos aquí con superronda Darwin Allí lo veíamos empezando su transitar en esta superronda contra gladiadores un equipo que por el momento se vio exigido ese es el tránsito de la semifinal cuando se enfrentaron contra gigantes en la superronda yo creo que lo mejor que les pudo pasar en su momento a Guayquería fue haber perdido con Broncos de Caracas sí o sea, en ese momento fue un cable a tierra sí, fue un cable a tierra pedieron epa, estamos jugando en post temporada esto es baloncesto de playoff y de esa manera se ajustaron para terminar trascendiendo yo creo que no había mayor duda con respecto que podían hacer las semifinales pero un buen llamado de atención y el hecho de que cortaran esa cadena de juego consecutivo le hizo bastante bien pierden el primer partido cuando vemos a Exerzucre como se llevaba por el medio de los jugadores de pintura pero colocaron a Francisco Centeno santo ajuste Pablo sí, bueno esa fue una de las variantes que tuvo el coach Nicolás Casalaguida durante esta serie de verdad que pudieron cambiarse adaptaron al tipo de juego que venía practicando ya el equipo de gigantes un juego un poco más físico buscando también desgastarlo un poco más dentro de la pintura con jugadores altos y muy importantes como Exerzucre Miguel Bolívar eso creo que también ha demostrado la capacidad no solamente del coach sino de todos los jugadores a tener que variar en cierto momento su estilo de juego para poder adecuarse a la nueva realidad que le presentaba la Superliga y todo eso a partir de la derrota con Broncos de Caracas porque recuerdo que en aquella derrota el pivot que menos minutos vio fue Francisco Centeno es correcto y entonces empezaron a padecer el avatar de Luis Julio allí en la pintura cuando hablábamos de aquel enfrentamiento que tuvo con gigantes allí vemos ya al Guayqueries con el boleto en la final el primer juego allá en la isla contra gigantes de Guayana fue una prueba física una prueba que incluso llevó a que suspendieran a Exerzucre aquel polémico favor contra José Ascanio este y esa prueba terminó pasándola sí sí terminó pasándola entonces este último juego en la semifinal refrendaba eso refrendaba que era un test el hecho de enfrentarse a un equipo que les llevara al límite físicamente hablando y que Guayquerías tuviera la posibilidad de responder y vaya de qué manera lo hizo bueno nos llega este lindo balón con el cual se va a jugar la final el Wilson Evolution con el logotipo de Superliga en la gran final clase de balón ya ya probándolo pero seguro esto está espectacular bueno vamos a continuar con queridos amigos esta antesala interesante de los grandes históricos que se ven la cara por primera vez en una serie final y vaya que datan desde hace muchos años bueno estos equipos otro trotamundo de Carabobo definitivamente que fue un antes y un después y tú también tuviste el chance de verlo en Margarita Darwin porque no empezaba arrollador pero si lo tenían en su presupuesto vamos a clasificar ahí vamos a mantenernos y lo hicieron porque sabían que venían piezas luego para su incorporación total la base que tenían les dio para poder clasificar recordemos que dentro del cinco cobrador incluso te dirán a Joe Menezes que infortunadamente se lesionó de manera grave que le terminó sacando de esta Superliga y veíamos primero a un Elvis Baez que llegaba en estado pletórico en aquel primer juego 32 puntos bajándose del avión y un Don Smith del cual la gente reclamaba mucho no era el mismo caramba debería estar anotando Don Smith se convirtió en un facilitador porque al voltear veía un equipo sumamente joven incluso en una entrevista que le hicimos nos decía eso que estaba tratando de hacerles llegar el mensaje que era un equipo muy joven y que iba a tener equivocaciones y era normal asimilarlo de esa manera incluso recuerdo el Trotamundos indios prácticamente cerrando la ronda regular indios ganando por 20 puntos es correcto es correcto entonces que significaba esto ya tenían el pase a la segunda ronda sabían que al llegar Cubillán Zamora y Miguel Ruiz que les llegó allá para tres juegos aproximadamente recuerdo que en el primer juego Miguel Ruiz Miguel Ruiz bajó 16 rebotes y venía Miguel Marriaga después de la lesión exactamente aparte tuvieron que afrontar eso pero esas lesiones la de Meneses la de Marriaga viendo el vaso medio lleno terminó dándole una dinámica distinta porque Carlos Milano tuvo que integrarse les llegó Fuen Mayor desde la Argentina también sirvió mucho así que todo eso lo que fue conformando una base para que se adicionara que figure Ruiz Zamora y Cubillán para rubricar el Trotamundo que tenemos y llegaban ellos Pablo llegaban ellos y entonces Madrid tenía muy poco tiempo de colocarlos en sistema de juego y pareciera que hubiesen jugado toda su vida sí ellos han jugado toda su vida vestido de azul han conocido muy bien lo que es el trabajo del coach Madrid del chino Peñalosa y compañía y por ahí se vio un Trotamundos arrollador sí la verdad que con la llegada de estos jugadores le cambió la cara completamente al equipo Cabriales unos anotadores prolíficos como son Jordan Zamora y David Cubillán abrieron muchísimo el perímetro y también pusieron las cosas en contexto para un jugador como Donta Smith quien tuvo que ser no más allá de un mero facilitador tuvo también que tomar responsabilidad en el ataque porque si no de esta manera se le cerraba un poco la ofensiva del equipo de Trotamundos de Carabobos recordemos que jugaron en muchas ocasiones con Donta en ese puesto 3 luego tuvieron también que adaptarse a la situación y poner a Donta en el puesto 4 que fue lo que también le pudo dar ese salto de calidad al equipo de Broncos de Carabobos la clave de colocarlo en el puesto 4 fue impresionante y era algo que estábamos reclamando desde el análisis de hace mucho rato porque le da una dinámica distinta es tener un armador otro armador en la cancha y eso lo vimos muchísimo allá en Margarita pero tenemos que hay un punto de pivote de inflexión entre ambos conjuntos entre Guaquerías y Trotamundos y nos lleva a la idea original de esta previa ambos tuvieron que probarse ante Broncos de Carabobos en Caracas redimensionarse y sacar lo mejor de sí así que Broncos fue una prueba interesantísima para ambos Broncos poniendo a Trotamundos contra las cuerdas pero Trotamundos en ese momento era lo que pensábamos en lo personal yo creo que tenía mayores cartas para afrontar una situación de eliminación que las que tenía Broncos en su momento sin duda y se vio en el partido totalmente se vio en los dos juegos en los dos juegos porque fue una película fueron dos capítulos de una misma película el juego 4 y el juego 5 de esa serie así que ambos llegan insisto Gualquerías y Trotamundos redimensionados gracias al hecho de haber enfrentado a Broncos de Caracas bueno queridos amigos es interesante lo que hemos observado ahora vamos a pasar a hablar de por supuesto estos jugadores que pueden hacer y poner el punto en la i de manera fincada que a la hora que necesite el coach Casalanguida una jugada individual Heiler Guillén se ha mandado una super liga de ensueño bueno, ya íbamos a decir lo dijimos también antes del comienzo de las semifinales que las semifinales era de conducción élite y la final no puede ser de otra manera aquí presente Heiler Guillén uno de los mejores jugadores para mí dentro de los favoritos para el MVP de lo que ha sido esta campaña de la super liga 2021 especialmente la super ronda y los playoffs verdad que un jugador fantástico que viene de estar jugando en el extranjero ha sido un gran facilitador también para todos sus compañeros de equipo y de este lado David Cubillán fíjense los números en la semifinal 15 puntos menos de rebote y medio 4 asistencia y esos 15 puntos habría que ponerlos en contexto en que momento David Cubillán se hizo un anotador que era necesario para el equipo en que momento entendió o analizó su juego esa introspección propia del jugador élite caramba el triple tal vez no esté entrando déjame ir entonces al aro y empezar a atacar de esta manera para entonces comprometer al resto son jugadores tanto Baylor como David tienen la facilidad la posibilidad de hacer mejores a sus compañeros de allí que ese sea probablemente el match más interesante que presente en la final Bueno queridos amigos ahí los vemos entonces son parte de nuestra selección nacional pero esta liga Superliga nos tenían ascuas después de Super Ronda y era como se iban a reforzar y toman un piloto que también tiene mucha experiencia y que una vez también vistió la Vinotinto y Harold Casorla con esos años de experiencia en Venezuela con gigantes en España lo vemos 100% seguro Harold Casorla un jugador que bueno sus números no reflejan la importancia que tiene dentro del esquema de Guayquerías de Margarita ha llegado también para facilitar un poco más la conducción del balón especialmente a jugadores como Heiler Guillén y Leonardo Palacio que han tenido una temporada bastante larga un jugador como Jaime Casorla que encaja exclusivamente bien dentro de los esquemas del coach con esa experiencia que tiene haber jugado en España y era parte de lo que hacía Nicolás Casalanguida cuando hablaron acerca de los refuerzos que se adaptaba tácticamente hablando mira tienes un coach que viene a reforzar en la cancha si aquel match era interesante este no lo es menos porque porque Carlos Cedeño es uno de los pilotos que de mayor inteligencia que ha tenido el baloncesto de nuestro país en la historia sin lugar a dudas la ejecución la capacidad que tiene de manejar las dos manos el tiro triple y la posibilidad incluso de jugar de espalda al tablero la garantía que te da el hecho de tener un jugador de estas características viniendo del banquillo bueno eso en cuanto a la conducción porque aquí también habían hombres que tienen mucha experiencia en Guayquerías anunciaba con bombos y platillos me llega Michael Carrera y bueno sabemos que es uno de los grandes jugadores de nuestra selección y hay algo que decir de Michael Carrera pasó el test de Gigantes de Guayana porque Gigantes lo llevó al extremo al extremo estuvo al borde de perder los estribos gracias a esa gran intensidad que tiene que por momentos es su as y por momentos puede ser su perdición entonces tener este jugador de estas características que puede venir liderando la segunda unidad o simplemente tenerlo en el 5 abridor con el boost de energía que significa y aparte la capacidad de ser un jugador definitivo porque cuando Michael Carrera viene derecho es realmente indetenido. Bueno, par de boost Francois, llegó Jordan Zamora con una versión de manejo de balón de las dos manos un disparo de larga distancia que sabíamos lo tenía en la selección pero definitivamente lo perfeccionó Pablo. pero Jordan Zamora de verdad que uno de los jugadores más en forma del perímetro nacional verdad que ha venido de dos temporadas fantásticas en el balonceto francés y de esta manera lo ha refrendado apenas bajándose del balón con partidos de 28 puntos 26 puntos también siempre un arma letal no solamente en ataque porque en defensa ya lo vimos en la pasada serie defendiendo de tú a tú agarles ojo durante toda la temporada durante toda la semifinal también reboteando muy bien un jugador completo que definitivamente le ha subido aquí le ha subido el nivel al equipo de Trotamol. Hablamos acerca de los pareos saben lo de manos llenas que va a estar el perímetro de Guayqueríes defendiendo a Jordan Zamora. Sí. Ojo, pero tiene la capacidad tiene las cartas para hacerlo. Y este Jordan Zamora también tiene la capacidad de aprovechar una cortina de aprovechar la brecha si te va a doble marcar. Así. Necesita esto. Y sacar la pelota del exterior que también hay lanzadores. Y la contra cómo van a tener ellos las manos llenas con Michael Carrera también porque Michael con el nivel de intensidad bueno. Nosotros estamos analizando aquí pero los protagonistas siempre están en el tabloncillo de juego y vamos a escuchar a Heiler Guillén por Guayqueríes de Margarita. He logrado para el campeonato acá en el FP jugado he logrado en la Nancy en lo que era la LPB logré también obtener varios campeonatos internacionales con la organización Guardos del ARA he podido tener éxito también ganar campeonatos suramericanos y de la América con la selección nacional. Uno como atleta profesional tiene mucho tiempo que uno le dedica el trabajo. pienso que una de las cosas que acabamos de mi tiempo libre es compartir con mi familia en empezar con ellos. Yo lo voy a corregir de mi pasado me ha gustado tener mejor asesoramiento en lo que fue mi carrera en los inicios. Veía mucho y aprendía pero siento que hoy en día hay muchas más herramientas como para ser un mejor atleta. He tenido muchos ídolos a lo largo de mi carrera entre ellos obviamente Michael Jordan ha sido mi ídolo durante toda mi carrera. Allen Iverson fue mi ídolo. He podido admirar muchos muchos grandes jugadores muchos jugadores ejemplares en el basque aquí en Venezuela por punto Calevera Diego Guevara muchos referentes y muchos personal en los que yo me fijaba mucho desde mis inicios y que era muy joven. Bueno, en esta edición de la Superliga todos los equipos obviamente queremos ser campeones todos los jugadores todos los entrenadores esa es la meta de todos pero nada yo me vivo las cosas paso a paso con mucha humildad. hasta ahora la primera meta era clasificar al playoff y gracias a Dios lo conseguimos. Ya el próximo paso va a ser para llegar a la semifinal y a seguir avanzando paso a paso. Heisler Guillén una estrella del baloncesto venezolano ese muchachito que vimos crecer el de Kennedy con Guerreros de Caracas en la Liga Nacional y vaya que de ahí muchos minutos de juego han pasado en el tabloncillo. Queridos muchachos queridos amigos que no ven de Superliga TV no estamos solos hay que ir al tabloncillo de juego y le damos la bienvenida al vice deño el profesor Freddy Xavier y Luis Miguel Núñez muchachos la asistencia con ustedes. Muchísimas gracias a Adrián aficionados muy buenas tardes un placer recibirles al igual que a Pablo y a Darwin estoy en compañía de Luis Miguel Núñez y del profesor Freddy Xavier. Llegó la gran final la esperada final inesperada. ¿Por qué? Porque mucha gente decía en el desarrollo de la ronda clasificatoria que los equipos del grupo B no iban a poder con los del grupo A ¿Qué terminó pasando? Tres de cuatro equipos del grupo B estuvieron en la semifinal. Esto demuestra que en el básquetbol las cosas se decían en la cancha. No ha habido en la historia del deporte un campeón en el papel y no se puede comparar a tanta distancia. Tal vez Freddy y yo teníamos una impresión diferente porque estábamos en Margarita y entonces lo que veíamos en el hotel, en la práctica, el funcionamiento del equipo Guayqueríes era un trabuco de punta a punta y está pasando lo que tenía que ocurrir. Un dominio casi absoluto de los Guayqueríes de Margarita y un equipo que lo que ha hecho es mejorar a lo largo del tiempo. Vino contra los del grupo A y demostró que era Guayqueríes. Por otro lado, estaba la expectativa de Trotamundo de Garabobo que fue llevando el torneo como comentaba el DIN de manera muy inteligente. Inclusive la afición de Trotamundo no estaba muy contenta con lo que estaba viendo con el equipo, pero estaba la esperanza que entraran esos tres caballos. Y todos estábamos seguros que cuando entraran esos tres caballos esa línea de opinión que todo se iba a decantar por el grupo A no estaba tan claro y que había que jugar el basquetbol para decidirlo. Dos grandes clubes han llegado a la final y lo que nos espera Freddy y Luis es un espectáculo de primer nivel. Yo de corazón siento con el respeto por todos que llegaron los dos mejores clubes a la final. así es Alvis la jornada de hoy entonces es esta el plato fuerte en la final Guayquerías Trotamundo en el primero de esta fase que al igual que en la semifinal se va a jugar al mejor de cinco. Guayquerías lo mencionaban los muchachos repletos de jugadores lo dijo Alvis una escuadra tan compacta tan llena de figuras que un jugador que durante siete u ocho partidos a lo largo de toda la campaña fue titular ha tenido que quedar fuera del roster de doce y hablaban los muchachos de los veinticuatro jugadores que hoy anunció la federación para ser elegibles para el preolímpico bueno, seis de ellos están hoy uniformados con el equipo de Guayquerías. Vamos justamente a comenzar a hablar de este equipo. Buenas tardes para ustedes muchachos y de sus jugadores específicos. Heisler Guillén y Michael Carrera. Son dos de esos profesor Freddy y Xavier que van a estar convocados para la selección nacional ojo y son seis de Guayquerías sin contar a José Materán y a Anthony Pérez que en algún momento llenaron el cupo de jugadores de selección nacional de este equipo durante esta Superliga. Hablar de Heisler Guillén lo decían los muchachos arriba en el set es hablar quizás del enfrentamiento más llamativo en cuanto a posición que va a existir en este compromiso porque va a hacer que choque con David Cubillán. Y Michael Carrera tiene la posibilidad en medio de este equipo y que la talla de muchos de sus jugadores es similares de que puede jugar de tres o de cuatro y si le corresponde atacar de frente al aro lo hace. Pero si juega de cuatro y tiene que atacar de espalda al canasto como en estas imágenes contra gigantes también lo hace. Entonces la polivalencia en la ofensiva de Michael Carrera fue fundamental contra el equipo de gigantes de Guayana para poder conseguir justamente la clasificación a esta instancia. Y otra cosa él y las últimas dos sustituciones que las tomaron para semifinales son los jugadores que llegaron más recientemente al equipo de Guayquerías que presenta sí, profe, su roster para este día lunes. Sí, allí están los seis jugadores que mencionábamos de la selección aparte de Anthony Pérez y las adiciones que decía Luis Miguel en el caso de Nelson Palacio y de Carlos Sedeño lo ven ustedes allí integrando esos doce jugadores que están hoy a las órdenes del coach Nicolás Casalanguida. Alvis. Buena la oportunidad para escuchar al coach Casalanguida. Yo creo uno de los factores determinantes mucho más allá de lo que se ve en la cancha porque de verdad Luis Miguel el trabajo que hace el coach en el entrenamiento es de primero. Vamos a escucharlo. Bienvenido Nicolás Casalanguida. Nosotros no enfrentamos a dos figuras. Nuestra mentalidad está puesta a enfrentar a un equipo. Nosotros somos un equipo y enfrentamos a un equipo que tiene muchas figuras. Trotamundos fue finalista de los últimos tres torneos que participó en Venezuela. Eso habla de la jerarquía de la franquicia y de las figuras que siempre contrata. Este año ha contratado para la superronda jugadores de trayectoria internacional de trayectoria de la selección nacional. Así que nosotros tenemos el foco puesto en enfrentar a un equipo que está repleto de figuras que tienen muchas acciones de juego de uno contra uno porque esas figuras se complementaron un poco más tarde con el equipo y eso nosotros lo tenemos que neutralizar o tenemos que intentar que ellos no se sientan cómodos jugando a través de distintos jugadores. Usted menciona dos, yo creo que tiene varios más que dos porque Donta Smith, Palacios, Marriaga, Ruiz. Creo que habla de muchos jugadores que si bien no todos caracterizan por asnotar, todos tienen un rol protagónico. Comprendo perfectamente la responsabilidad que me asignaron cuando se armó el proyecto. El presidente fue muy claro conmigo el primer día, querían volver a ser protagonistas y a jugar por el título. Así que tengo muy claro que Guayquería hace 14 años que no juega una final. Tengo muy claro que este equipo se conformó para pelear en estos lugares. Estamos en el lugar donde queremos. Sabemos que hicimos las cosas muy bien para estar en este lugar y no vamos a dejar pasar la oportunidad. bien interesante lo que dice el coach Casalanguida y yo recato sobre todo el respeto por Trotamundo de Carabobo porque él sabe que no son las estrellas que llegaron de la selección nacional sino que está un Dante Smith, está un Miguel Marriaga, está un Carlos Milano, un Fernando Fuenmayor y está un Carlos Sedeño, figuras que lo ayudaron al equipo de Trotamundo de Carabobo a terminar de complementar lo que había, pero él respeta a los que tuvo que competir allá en Margarita. O sea, él está viendo el equipo en global y él sabe que si bien es cierto las tres figuras de la selección te cambian el panorama de Trotamundo, pues no son tres nada más, son doce que hay que respetar y doce que hay que ganar. Dentro de los jugadores claves del equipo Trotamundo por supuesto que están David Cubillán y Jordan Zamora, pero si incluimos a Miguel Ruiz que estuvo para los últimos cinco partidos de ronda regular y si incluimos a los dos refuerzos o adiciones que no escujieron para la super ronda pero sí para la instancia de semifinales ya son cinco jugadores, todo un quinteto distinto que presenta Trotamundo de Caraobo en esta final con respecto a lo que hizo en los primeros sesenta por ciento, setenta por ciento de la ronda regular. Profesor Freddy, ¿sabes? Sí, cuando tú mencionas esos cinco jugadores hay cuatro de ellos que son titulares hoy incluyendo a Nelson Palacio una de las últimas adiciones. Allí vamos a ver dentro de muy poco el roster del equipo Trotamundo de Caraobo, ahí están los doce los que mencionábamos Miguel Ruiz, Zamora, Cubillán y Nelson Palacio están desde los dos últimos partidos de la fase semifinal fueron de parte junto a Don Tepic del cinco titular. Ahora, Freddy, él no va a jugar toda la tarde, toda la noche contra esos cinco nada más. Por eso es que él subraya el respeto por todo aquel que le pueda generar un daño al equipo Guayquería. Así como escuchamos al coach Nicolás Casalanglia, vamos a escuchar entonces al coach Alfredo Madrid del equipo de Trotamundo de Caraobo y sus impresiones de cara a este juego y a esta serie. Comparado a Trotamundo a la primera parte, un equipo relativamente joven con la experiencia de Donta, con la experiencia del Bisbae, de Miguel Marriaga, fue un equipo que bastante luchó durante esa primera parte. con Guayquería es el primer partido, fue un score bastante amplio. El segundo partido fue donde nos pudimos acercar un poco con ello, pero no teníamos la ausencia de Miguel Marriaga. Eso quiere decir que nosotros vamos a enfrentar con las nuevas incorporaciones tanto la de David como la de Jordan y un grupo de jugadores que luchan y busca siempre su ADN competitivo y su tradición con esta franquicia donde nosotros vamos a buscar esta final como debe ser, como Dios manda y dándole una intensidad suficiente porque sabemos lo que hace Guayquería, sabemos la intensidad que tiene Guayquería dentro de la cancha defensivamente, pero eso nos ayuda a nosotros a que tenemos que estar concentrados los 40 minutos para buscar esos partidos juego a juego. Eso es algo que en el futuro la liga tenemos que ir modificando por la cantidad de partidos y por la calidad, sobre todo por el cuidado de los jugadores que es lo más importante. Donta jugando de 4, un jugador de mucha experiencia, nos ha dado profundidad en esa posición. Siempre lo hizo durante la primera parte, eso fue un ajuste que nosotros realizamos ya que el equipo de Bronco nos dio una batalla bastante dura y eso nos obligó a que nosotros tuviéramos que jugar con Donta de 4 para buscar una ofensiva más fluida y tener mayor posibilidad en el uno contra uno. La Superliga es presentada por Federación Venezolana de Baloncesto, Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Instituto Nacional del Deporte, Gran Misión Chamba Juvenil, Sistema de Misiones y Grandes Misiones, Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud, Movimiento Somos Venezuela. Música 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 Este es el gimnasio José Joaquín Papá Carrillo, en Miranda, Venezuela, escenario del primero de la finalísima entre Guayquerías de Margarita y Trotamundos de Carabobo. Nuestro set de analistas ya preparados y siguiendo el partido, también está Luis Miguel Núñez y el profesor Freddy Xavier acá en la mesa cuando estamos a punto de escuchar con los invitados especiales la melodía perfecta del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro gloria al Bravo Pueblo. Música Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, gritaba el Señor, el pobre en su choza libertad pidió. y a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó y a este santo nombre a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo el vil egoísmo que otra vez triunfó el vil egoísmo que otra vez triunfó gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. La melodía perfecta con el himno nacional. Aquí tenemos pues a Freddy y Xavier y a Luis Miguel Núñez. Minutos previos al salto entre dos. Bienvenidos equipo. Igual Darwin por allá arriba con Pablo y al Dream. La gran final. Bien, muchas gracias Alvis. El trío de árbitros que va a estar a cargo del partido lo ven ustedes Daniel García Daniel García como principal Daniel Pacheco y Franklín Torreyos lo estarán acompañando en cancha en el sistema de repetición instantánea estará Osvaldo Chirinos completando entonces el grupo arbitral el comisionado será el señor Rodela Guayqueríes cambia la alineación respecto a lo que venía utilizando en la semifinal va con Heidler Guillén con Yendry Correa Edgar Matrine José Ascanio y Luis Carrillo regresa Yendry Correa después de estar de titular durante 18 partidos entre las dos primeras fases y no abrir ninguno en la ronda semifinal. Buenas tardes para ti Freddy para Alvis los dirigidos por el coach Nicolás Casalanguida este es el equipo que presenta Trotamundos de Caraojo no hay cambios con respecto al juego 4 y al juego 5 de las semifinales Dante Smith Jordan Zamora David Cubillán Miguel Ruiz y Nelson Palacios son los encargados de saltar al tabluncillo por parte del equipo Trotamundos dirigidos técnicamente por Alfredo Madrid hoy Trotamundos viste de blanco como visitador de verde como home como local el equipo de Guayqueríes. aquí tenemos a las autoridades en principio Mervin Maldonado quien va a hacer el salto de honor ya balón en mano balón de la Superliga Anthony Coelho presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto y el presidente de la Liga las máximas autoridades del baloncesto para hacer el salto correspondiente con una gran final. Así es el salto entre dos protocolar va a ser dirigido por el ministro Mervin Maldonado lo acompañan las autoridades del baloncesto en nuestro país y mientras eso ocurre los jugadores terminan de dar los últimos saludos a sus compañeros antes de saltar al tabloncillo profesor Frey Xavier toda la historia que puede encerrar un Trotamundo Guayqueríes pero que nunca se habían encontrado en una instancia definitoria de torneo si nunca y una curiosidad que vemos hoy mencionaba Casalanguida que hace 14 años que Guayqueríes no es campeón fue en el 2007 bueno en esa final el único jugador sobreviviente de esa final es Carlos Sedeño que está hoy en la acera contraria con el equipo Trotamundo el saludo entre David Cubillani Heisler Guillén y ese es el salto entre dos protocolar entonces entre las autoridades y los dos jugadores pilotos ambos dentro de la lista de la preselección nacional que fue publicada hoy justamente por la federación venezolana de baloncesto hasta 10 entre los dos equipos que hoy están aquí están en esa lista sin contar a Antoni Pérez y a José Materan dicho esto ahora sí todos los 10 titulares están en el tabloncillo las personalidades y autoridades se disponen a tomar sus lugares porque ahora lo que viene es baloncesto señor albicedeño Luis Miguel Núñez siempre de Chavier en la antesala todo listo para que vaya la pelota arriba y comienza la finalísima en el parque Miranda primer ataque para Carabobos Zamora le da la buena tarde con este tiro la tiene Heisler salida para Guayqueríes Kendrick Correa este cuadro de Guayqueríes responde a como se jugó la mayoría del tiempo en la ronda clasificatoria pero aquí no hay premio esto obedece estrictamente a criterios estratégicos Heiler Guillén como que lo voy a poner porque fueron los que me trajeron hasta aquí con Casalanguilla no hay nada de eso Acaño contra Relola gana Zamora salida para el equipo Trotamundos de Carabobo David Cubillán se la trae le pone la cortina Miguel en el cambio de marca le sale Carrillo Jack Henry retoma su marca llega Zamora se cambia de al lado Nelson para liberar hacia el alero a Donta Smith recibe un golpe pero tiene el balón 5 4 arranca Donta la finta se acabo el tiempo Guayqueríes de los dos lados hemos visto ofensivas que han llegado a los últimos segundos porque el tiro de José Ascaño también fue sobre la chicharra así que intensa las dos defensivas viene Heisler con Carrillo se aproxima la pelota Gendry Correa va David por él rota por izquierda ahí está Canio juega el pivot va al choque Martínez balón suelto que gana Miguel Donta se viene el expreso azul Zamora marcado por Guillén rota por izquierda para Donta Smith aquí está Nelson Palacios Accaño se faja con él arranca Nelson a la brava buena esa para Nelson Palacios muy en su estilo aquí tenemos a Heisler Guillén en el ataque de Guayqueríes Carrillo rota por derecha Edgar Martínez entra Heisler aprovecha la cortina Carrillo hace el rol le llega el pivot toma lo bloquearon allí en la llegada al aro Saugada la vimos mucho en Guayqueríes el Guayqueríes elemental de Margarita pasa a la esquina con Ascanio Carrillo hace el rol hacia la canasta y ahí le llega la pelota un detalle en las asignaciones de marca está Carrillo está siendo defendido por Donta Smith y Miguel Ruiz se encarga de José Ascanio en el lado de Trotamontos aquí tenemos a Donta Smith con tiro gana la pelota Guayqueríes de Margarita se lanza al ataque Heisler Guillén viene Carrillo para la cortina y hace el rol tiene un paso bastante claro Gendry Heisler lo pintea Miguel espera Heisler que movimiento viene el tiro y la canasta para Heisler Guillén desde que hubo el cambio por la cortina que quedó frente a Miguel Ruiz decidió Heisler Guillén que lo iba a atacar en uno contra uno aquí tenemos a David Cubillán deja en el camino a Correa le sale Carrillo la gana Gendry levanta la mirada conecta con Heisler que va solo hasta el aro toque de cristal y dos y ya pueden ver en la cancha por qué Casalanguida decidió reintegrar al cinco abridor a Jendry Correa encargado de la marca de David Cubillán Jordan Zamora al héroe derecho ataque el aro gana la pelota Martínez conecta con Heisler va por el lado izquierdo Carrillo prefiere aguantar un poquito la llegada del resto de los huequeríes Edgar tiene tiro lanza de tres Miguel Ruiz la deja salir para Trotamundo pareció Alvis que tenía el tiro desde que recibió el pase pero la finta lo hizo dudar ahí a Edgar Petare Martínez aquí detienen la acción hasta que se amarre eh las trenzas de su zapato derecho Luis Carrillo y ahora sí hay play y otro detalle hasta estos momentos no le hemos visto un tiro cómodo al conjunto de Trotamundo David Cubillán avanza Gendry Correa con él abre Zamora recibe va Miquel Ruiz se proyecta el ataque llegó hasta el aro lo bloquean balón suelto Tatiana Huayqueregues Ascanio Tom Heiler buen pase para Gendry sube interferencia si no puede el jugador José Ascanio guindarse el aro sin que sea un intento legítimo de clavada al mover el aro ahí ven ustedes la repetición eso es una interferencia del jugador ofensivo se detiene la acción pelota para Trotamundo y se cuenta como pérdida para Guayquerías aquí tenemos a David Cubillán perfecta la explicación del licenciado Luis Miguel Núñez a través de Superliga TV arranca Nelson falta Edgar Martínez el nombre del foul Nelson y Cubillán son los más incisivos a la hora de ir a atacar el canasto y en par de ocasiones lo ha hecho Palacio en una logró finalizar ahora logra sacar el foul que lo va a colocar en la línea de tiro libre desde semifinal exhibió un buen porcentaje contra Trotamundo desde allí pero llama la atención que Nelson Palacios en esos cambios le toca atacar a José Ascanio un jugador que físicamente es superior y por eso parte de su habilidad allí Nelson Palacios para los dos puntos que tiene y ahora para sacar esta falta toma el rebote Edgar Martínez conecta para la salida con Heiler Guillén rápidamente va Nelson Palacios a buscarlo Acanio rota por izquierda Martínez abre Heiler llega Carrillo para la cortina hace el rol recibe en el tiro libre pica buena intervención defensiva de Miguel Ruiz Dante Smith solamente cortó sino que pase de salida de inmediato Zamora trabaja al centro con Miguel lo dejaron solo adentro el tiro peligroso esto por ahí es peligroso Miguel si y ya en uno de los partidos en semifinales vimos que cuando encestó el primer lanzamiento desde allí se habitó y por lo menos fueron cuatro en esa ocasión desde ese punto se piensa que un jugador netamente de aro defensivo de captura de rebote resulta que no tiene tiro ahí está Heiler el duelo de vino tinto corta Donta va Heiler a la recuperación suena la chicharra se acabó el tiempo un espectáculo en defensa en esta posición David Cubillán primero para evitar que le llegara el pase y después para terminar de presionarlo junto a Donta Smith y así generar la pérdida tenemos el ataque de Trotamundo de Carabobo Zamora va a poner la bola en juego primero de la finalísima de la Superliga de Baloncesto en vivo y directo desde el Parque Miranda en Venezuela Guayqueríes de Margarita Trotamundo de Carabobo haciendo historia Donta al pivot que estaba de espaldas al punto del pase Cubillán Henry Correa está marcando a Cubillán prácticamente cara a cara es decir no se involucra en ayudas a los compañeros o en el proceso de triangular y aquí le estaba dando la espalda a la pelota y agarró a David Cubillán para cometer la infracción Donta buen cambio falla Jordan recoge Donta gancho corto y dos para Trotamundo de Carabobo Gendry Correa lo espera David aún no se mueve Guayqueríes llega Carrillo pero bastante lejos de Gendry diez segundos de ataque avanza Correa pasa por debajo del aro y pone dos para el equipo Guayqueríes Cubillán con velocidad pura llega a territorio ofensivo se quita Gendry abre el juego para esperar la llegada de Miguel Ruiz ahí le pone la cortina se queda corto Hegler Guillén se trae la pelota por los Guayquerías de Margarita primer cuarto lanza de tres el rebote tremendo de Luis Carrillo buena finta de Edgar Martínez hasta el aro con un toque de cristal y dos para Edgar Martínez y siendo trotamundos y Guayqueríes dos equipos que en semifinal dependieron bastante del tiro exterior hasta estos momentos no hemos visto todavía el primer triple acertado Zamora que pase para Don Smith buena esa gran jugada de Jordan Zamora con Don Smith iguales a ocho Kendry Ascanio se la pone Edgar Martínez ahora Kendry llega Carrillo para la cortina Ascanio en el alero le sale Donta Carrillo suena el silbato este gol puede ser de Don Smith en la lucha con Ascanio con su mano izquierda Alvix para evitar el corte al canasto sin balón de Ascanio y va a comenzar a moverse la banca en ambos conjuntos Michael Carrera va a la cancha por Guayqueríes Margarito Cedeño y Elvis Baez por Trotamundos pero antes llegó el tiempo especial de Superliga TV desde atrás llega Michael Carrera y la clavó que va de juego pasa con Morre Bueno, vamos a ver si retorna pone toma Joshua que bloqueo metió Joshua señores Hubo tiempo especial de Superliga TV ustedes van a ver en su pantalla parte de lo que han sido los puntos un juego que lo comenzó ganando Trotamundos con un ataque de Nelson Palacios y respondía Guayqueríes de Margarita con Heisler Guillén y con Edgar Petare Martínez luego los tiros libres no funcionaron para Nelson Palacios pero sí podemos hablar de los ataques de Donta Smith en parte de ocasiones y también de Miguel Ruiz es parte de lo que ha ocurrido en el arranque de este compromiso Sí y un detalle en lo que respecta a la defensa cuando hay esas cortinas con es decir de un grande con un perimetral el tener en cancha a Miguel Ruiz y a Donta Smith como interno les ayuda a Trotamundo a poder efectuar ese cambio no sucede tanto cuando está Luis Carrillo en cancha por parte del equipo de Guayqueríes gol en juego gol en juego para Guayqueríes iguales a 8 Michael Carrera rota para Heiler Guillén la pelota le llega a Gendry con tiro suelta de 3 el rebote defensivo para Miguel Ruiz la zona donde le llegan los cheques a Miguel Ruiz Jordan Zamora Carlos Sedeño experiencia aquí reforzando Trotamundo Zamora pasa Donta Smith sigue Jordan tiene 6 segundos Donta 3 2 el rebote de Michael Carrera a ver si se mueve diferente con Michael Carrera Guayqueríes ya que este es un ariete ofensivo que lleva al equipo a jugar con más agresividad pero todo pasa por manos de Heiler por supuesto aquí viene Gendry Correa tremenda Z los 4 puntos de Henry Correa han venido de la misma manera él con el drible llegando hasta el canasto son pocas las asistencias en este momento en Guayqueríes a ver que correctivo coloca por allí el equipo del Cabrieles Miguel conecta con Carlos Sedeño abre el juego Martínez con él Jordan le sale Guillén duelo de lujo cortina de Miguel viene el tiro triple a la Jordan Zamora un triple nada fácil porque moviéndose hacia su mano menos débil de una vez se levanta creándose su propio tiro pero ya es característico en él pero en la posición anterior aunque terminaron dando un pase para Miguel Ruiz la jugada busca el uno contra uno con Jordan Zamora frente a Heisler Guillén y aquí saliendo de la cortina ocurrió lo mismo quien lo seguía era Heisler Guillén sale Miguel Ruiz entra Miguel Marriaga a ver cómo se mueve ahora Guayquería en relación a esa defensa Kendrick Correa interviene Carrillo Carlos Sedeño con él intenta irse le cambia el tiempo reversa Guillén lanza de tres el rebote de Don Temit busca para la salida no el mismo se la trae estaba buscando un objetivo de largo alcance pero con buen criterio la baja el mismo porque defendió bien la salida del equipo Guayquería Jordan de tres Michael Carrera se recoge rápido el equipo Trotamundo pelea el rebote de Zamora le queda a Edgar Martínez tiene tiro triple para Edgar Martínez el rebote fue una especie de pase de asistencia porque la esperó con toda la calma y de una vez se levantó para terminar con el canal Marriaga observa también está en la ofensiva de Trotamundo Elvis White Zamora comienza a trabajar el detalle técnico Alvis de saltar en un solo pie hacia atrás para conseguir ese tiro de Jordan Zamora espectacular en esta situación a los dignos salto en retirada Unipobal de lo más difícil que se puede hacer en el basquebol porque hay muchas maneras de modificarte el tiro y al final es que la bola entre eso es lo que se trata el juego Heiler choca con Marriaga buen cambio para Gendry tiene tiro la pelea Michael Carrera él está en la última línea Miguel Marriaga y aquí buen rebote Marriaga porque tenía por delante a Carrera y por detrás a Carrillo excelente observación Carlos Cedeño con la bola Heiler con él gira lo es en el camino le sale Carrillo toma lo bloqueo en la cara igual es a 13 18.8 entra Francisco Centeno uno de los jugadores más importantes en el equipo guayquería de Margarita también se va Edgar Martínez y viene Leonardo Palacio sí pero fíjate cómo cambia de acuerdo al rival eh Casalanguida en los últimos partidos contra Gigante Casoles entraba mucho antes que Leonardo Palacio en cancha hoy vuelve Palacio como segundo eh base David abre peligrosamente el juego y cuando avanza le saca la falta a Leonardo Palacio hemos visto en dos ocasiones que Margarito Cedeño reconoce la talla de su defensor y lo trata de postear la primera vez hizo un pase y en la segunda vez vino la tapa de Luis Carrillo pero ya lo ha hecho dos veces aquí tenemos a Dante Smith con la pelota Michael Carrera con él el bloqueo arriba pero vale la zeta 5.4 Borre en bloqueo hay que anasta 15-13 5.4 para este ataque de Guayqueríes tiene hasta cuatro hasta tres faltas por dar el equipo de Trotamundo si quiere entorpecer el ataque aquí de Guayqueríes fíjense cómo va a descansar Donta Smith y esta última defensa la va a hacer Fernando Fuenmayor también se va Centeno en Guayqueríes y entra Anthony Pérez y es lógico también esto que estaba Cubillán en cancha de hecho en seguida trae Gariana Mundara así que si lo necesita va a cortar 5.4 falta tempranera del Fuenmayor contra Michael Carrera que reclama antideportiva se descontó un segundo Alvis ahora le quedan dos faltas por dar más al equipo de Trotamundo que lo que tiene que evitar es que el jugador esté en acción de tiro hay que ver qué tan hábil puede ser un jugador de Guayqueríes para recibir e intentar al aro de una vez y cómo reacciona el defensor prepara su jugada de saque Guayqueríes rompe la jugada Gendry Sebastelaro le sale Marriaga se acabó el primer cuarto defensa en la última línea para Miguel Marriaga partido de tanteo de mucho nervio de mucho de finalísima Luis Miguel y Freddy si por lo que vemos se está peleando en todos los terrenos porque decimos esto luego del bloqueo de Marriaga algo le dijeron desde el grupo de jugadores que está ya del equipo de Guayqueríes él se volteó se los quedó mirando y también les dijo algo así que esto se pelea en todos los terrenos pero de incluido en esos todos los terrenos profesor hay que hablar de la defensa en este primer cuarto de lado y lado los ajustes y la intensidad que pudimos ver defensivamente ha sido hasta ahora para mí lo más llamativo en dos ocasiones pudimos ver a Heisler Guillén ante David Cubillán algo que paga la entrada por así decirlo por el duelo de la calidad de los pilotos de la selección nacional pero también vimos como en el quinteto abridor Nelson Palacios que comenzaba así con los dos primeros puntos del compromiso vimos como Nelson Palacios se encargaba de marcar a Heisler Guillén como Henry Correa chocaba frente a David Cubillán Jordan Zamora y Edgar Petare Martínez en algún momento entonces vimos esos ajustes y el que comentabas tú Freddy Dante Smith contra el 5 es decir contra Luis Carrillo y Miguel Ruiz contra José Ascanio para equiparar un poco esa capacidad atlética que tiene José Ascanio incluso cuando entró Michael Carrera se mantuvo también Miguel Ruiz contra Michael Carrera yo creo que esto puede comenzar a desnivelar algo si alguno de los dos equipos logra tomar medianamente su ritmo en lo que respecta a la producción desde el perímetro ambos con un solo triple por un lado el de Petare Martínez por el otro el de Jordan Zamora han estado muy parejos en lo que respecta a los canastos conseguidos en la cercanía del aro un juego con poca falta apenas dos visitas a la línea de tiro libre como lo podemos ver allí en pantalla ven el 45% similar en canastas dobles y lo que le mencionamos en triple bien parejos en todo lo demás apenas un rebote de diferencia una asistencia de diferencia y hay cinco bloqueos en el partido lo que es una muestra de la defensa que estaba mencionando Luis Miguel que ha prevalecido en este primer cuarto tomando en cuenta que son dos equipos que especialmente en la semifinal se vieron muy productivos apenas 13 y 15 puntos para los respectivos Carlos Milano a la cancha por el equipo de Trotamundo con respecto a los que terminaron el cuarto Cazorla conecta con Michael Carrera Antonio Pérez roto por izquierda Centeno se la da Cazorla Michael Carrera va al uno por uno con Carlos Milano se lo quita ataque el aro se queda corto lucha por el rebote tiene la protesta de Guayqueríes están marcando con vehemencia los señores árbitros que es a la Trotamundo ahora viene la consulta de Daniel Pacheco y Franklin Torreyos allí vamos a ver en la repetición se mantiene la decisión y pareciera que sí que el último en tocarla había sido el jugador de Trotamundo dio la impresión aquí viene Carlos Cedeño marcado por Anthony Pérez entra al ataque David Cubillán se proyecta por derecha acompaña a Carlos Milano le pone la cortina le da el tiro Marriaga corrige y se realma el ataque ahora sube Marriaga para apoyar con la cortina pero Centeno se faja ahí con él se presenta el Viva prefiere avanzar ataque el aro adentro el tiro primeros dos puntos para David Cubillán que viene de meter 26 en el juego definitivo de semifinales y a pesar de la buena defensa que hizo Leonardo Palazzo se mantuvo en el frente de la pelota casi todo el tiempo Michael Carrera el aro izquierdo ataque el aro doble la canasta para Michael Carrera se viene el equipo Trotamundo primero de la finalísima que promete grandes emociones Carlos Sedeño en la marca Anthony Pérez llega hasta la pelota David que pase y la canasta buena esa primero la finta porque es una primera finta que siempre descoloca cuando vio es claro en la línea de pase ahí le llegó a Milano Leonardo Palacio de 3 triple para Leonardo Palacio dentro de los jugadores perimetrales de Guayquerías Leonardo Palacio puede ser el que suelta la pelota más rápido en ese intento al canasto es decir necesita menos tiempo para poder lanzar su triple falta de Carlos Milano en defensa de Michael Carrera justamente agarrando a Carlos Milano el movimiento que vimos fue la reacción mentira el 24 no el 25 de Leo Palacio agarrando a Carlos Milano aquí tenemos a Milano juega el mano a mano con David entra para la cortina Marriaga maniobra suelta la bola adentro al tiro espectáculo está poniendo David Cubillán aquí mira y las dos veces ha intentado el pick and roll y Leo Palacio le llega bien se ajusta el defensa y sin embargo le juega uno contra uno y ha logrado el canasto Leonardo Palacio desviado el tiro última línea balón para Carabobo no pudo retener Anthony Pérez ajá aquello cruce falta de Miguel Marriaga empujando a Anthony Pérez es lo que determina el árbitro Franklin Torreyos salen Carlos Milano y Miguel Marriaga justamente y ingresan los jugadores que fueron titulares como puesto 5 y puesto 4 en Trotamundos Donta Smith y Miguel Ruiz falta de Miguel Ruiz chocando contra la cortina de Harold Casorla y fíjate que nuevamente Donta va a marcar en este caso al pívoco a Centeno y Ruiz sigue quedándose con el jugador más atlético en este caso Michael Carrera mañana continúa la finalísima será el segundo encuentro igual 5 a la tarde Aliot corta Carabobo Miguel Donta avanza Carlos Sedeño allí se ayudan a levantarse entre el Viva y Michael Carrera toma el bloqueo tremendo de Francisco Centeno oye pero hablábamos de la defensa y primero vimos el robo de Miguel Ruiz y ahora de este lado la tapa muy difícil a notar para ambos conjuntos la protege Cubillán y le saca el paulo a Casorla oye Miguel muy buena forma nuestro compañero ayer camarógrafo después del bloqueo allá después de semifinal hubo uno que hasta salió en redes sociales por eso encontronazos repone Trotamundo con 14 luego de la infracción va a poner la bola en juego Elvis Weiss al pivot David va a la marcación Casorla lo dejan en el uno a uno viene el tiro de Donta triple para Donte Smith Casorla Michael Carrera se incorpora Anthony Pérez balón al pivot el gol vaya Centeno Michael Carrera por el remate tremenda seta de Michael Carrera recuperación y ataque de inmediato Carlos Sedeño se organiza Trotamundo sale y se ofrece David Cubillán se presenta Elvis Weiss prefiere avanzar la reversa ya estaba más comprometida y termina sacando incluso un foul la segunda de Casorla ahora el Casorla David Cubillán vienen de jugar en la misma categoría del baloncesto español bueno uno en segunda y el otro en la tercera pero cuando se marcan y están unos frente al otro llama la atención las características similares que tienen en cuanto al desarrollo del juego y a cómo tratar de distribuir el balón y en defensa ambos con manos bien rápidas gana Trotamundo por cuatro Zamora tonta buena finta se quita carrera una de fantasía para Nelson Palacios caminó el ímpetu no ya de nadie que está arrancándose que la ola le llegue camina Nelson Palacios el llamado error del segundo movimiento hacen antes de tener asegurado el primero la pelota entonces ya intentan correr aquí tenemos a Harold Casor la observa se mueve liberan a la Guillén con una doble cortina entra Centeno para ponerle una más en el cambio de marca de Ruiz Centeno buen cambio para Anthony Pérez tiene tiro pero la perdió 6 con 20 hemos visto diferencias en decisiones defensivas con respecto a esa jugada de lo que vimos en la serie anterior Francisco Centeno recibía contra Broncos solo en el círculo central del ataque y de ahí se iba hacia el canasto ahora el ajuste fue mucho más rápido en el equipo tratamundo aquí tenemos a Don Smith Michael Carrera en la marcación conecta con David Cubillán que cambia el lado fuerte por derecha Miguel Ruiz le pone la cortina le da el tiro la gana Guayqueríes Hayler falta de Nelson que metió un lanzazo ahí a ver si cortaba la pelota los intangibles los intangibles de Nelson Palacio en la anterior ofensiva él fue el que paró la penetración con una ayuda defensiva que permitió ajustarse nuevamente a Ruiz aquí tenemos a Casor Laguillén está en el lado derecho ahí suena el silbato sí, Don Smith tratando de impedir que recibiera el pase por elevación Centeno es la segunda de Don Smith cuando faltan 5'50 en este cuarto y que hay que ver si lo mantiene en cancha se toma otra decisión Alfredo Madrid ya Alfredo miró al banco pero todavía no se levanta nadie allí Casorla liberan a Guillén entra Centeno para la cortina desde el tiro libre ataca se la tocaron pero hay falta el señor Nanzamora va a cobrar tiros libres ya estaba en bonificación pero además estaba en pleno acto de lanzamiento Heiler Guillén esta es la quinta diferencia del primer periodo este se ha sido un cuarto con mucho más contacto y muchas más faltas el gesto técnico de Heisler con el cambio de dirección antes de poner la pelota en el piso es lo que le permitió conseguir el espacio suficiente para tomar ese tiro de media distancia llega tarde y por detrás justamente Jordan Zamora debido a ese movimiento 21 para Guayquerie lo cierto es que después de él la máxima de siete con aquel triple de Donta Smith ya son cinco con este los puntos consecutivos de Guayquerie para colocar ahí la diferencia apenas por dos Jordan Zamora marcado por Heiler Guillén llega Nelson Palacio y se ofrece y está en un buen punto mejor con Donta aquí visión de juego Jordan Zamora Donta de su bola en cortico para Miguel adentro el tiro tienen que cuidarlo Miguel por ahí es peligroso los movimientos de los jugadores de Trotamundo es cuando cualquiera postea porque el triple Donta fue por una asistencia similar pero de David Cubillán está jugando bien de espalda al aro el equipo de Trotamundo Centeno reversa Cazorla rápidamente Centeno se mueve para la cortina avanza Harold buen pase buena esa tremenda seta la combinación de Centeno con Cazorla poco a poco se empiezan a soltar y ahora es cuando viene el basquetbol del bueno Donta falta de Michael Carrera 4 con 52 técnico lo mencionaba en la en la antesala Darwin Silvera porque a veces ayuda y a veces va en contra de Miguel Marriaga ese temperamento reclamó la falta y inmediatamente entonces el técnico tiene dos además creo que no fue tanto lo que dijo sino el gesto de menospreciar la decisión arbitral es lo que le genera la falta técnica a Michael Carrera pero además en una sola jugada llega a dos infracciones y entra en colectivas ya el conjunto guayqueríes todo en esa acción consecutiva escuchamos al coach Francisco está haciendo daño en el poste bajo mucho no es buen embarazo cada vez que recibe con gestión libre paso y corto va a hacer primera acción se mueve segunda acción que Juan lo pone también en la venta en reverso que él le recibe o se la da o se la da o se la da Francisco o reversa con Michael para que él pueda jugar este carril pero a partir de libre cuando o poste bajo o este carril o lo es no está de no en frente eso es lo que está haciendo y esta es la fuerza 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 antes del juego cuando estaba haciendo los movimientos precompetitivos David Cubillán le acerque expresamente para preguntarle por eso por la comunicación en inglés en el caso de Donta Smith nos aseguraba que Donta Smith se soltó un poco más dentro del equipo hasta por el tema de la comunicación juega en Francia y se comunica en inglés con los otros jugadores Jordan Zamora David Cubillán estudió en Estados Unidos y se comunica en inglés directamente con David Cubillán y además Miguel Marriaga y Elvis Baez no lo hablan de manera perfecta pero tienen la capacidad de comunicarse y entenderse con Donta Smith y esto ha beneficiado en el tema de la comunicación interna del equipo Trotamundo Esto es el técnico y aquí está bien cerca de nosotros de todas maneras el abogado Michael Carrera alegando de todas maneras algo pero de muy buenas de todas maneras el técnico fue la quinta infracción por eso no se cobran colectivos porque la infracción en su momento había sido la cuarta colectiva Tonta contra Michael Gancho se queda corto Carrera con el rebote Palo Cazorla de pecho para Heiler Guillén aquí va el duelo con David Michael Carrera le llega Cazorla observa se mueve Heiler buena posición en el alero derecho Michael prefiere avanzar y al final consigue la sexta pero tenía Heiler en una de las pocas ocasiones que hemos visto claramente libre a Heiler Guillén Cubillán entra y se ofrece Nelson Palacio prefiere cambiarse al alero izquierdo Ruiz apoyando para la cortina se quita Heiler suelta la bola Heiler definitivamente se queda con el rebote estaba ya con Edgar Martínez Centeno en la lucha con Dante Smith choca con él adentro el tiro y ahora el tiempo lo solicita el coach Alfredo Madrid Albi Freddy y escuchábamos en el tiempo especial de Superliga TV que Nicolás Casalanguira decía Francisco Centeno les hace mucho daño cuando reciben el poste bajo aquí recibió y él mismo pudo definir contra la defensa de Dante Smith vamos a escuchar que quiere hablar con su equipo el coach Alfredo Madrid en el juego de unión contra uno es lo que yo estoy buscando porque estamos haciendo un poco entonces que es lo que yo quiero que vamos a hacer vamos a hacer bueno con él pero por el lado es Jonathan es una bola para que venga en el mano acá lo primero que vas a hacer es coge la bola por el lado de de Dona ¿ok? Dona hazle un partido a este lado y busca a Jonathan ¡eh! se baja de este lado uno acá si Dona Smith fuera con quien sea en el bajo vamos en línea no tenemos para dar atento porque seguro es Francisco que le hace la pinta de línea vamos de esta línea en línea en línea en línea en línea muy interesante que el tema en ambos bancos de Dona Smith eh si por un lado porque Dona va a ser uno de los dos afuera para la ofensiva Cuerno que dijo que iba a llamar y es el encargado pues básicamente por lo que pudimos escuchar de colocar una cortina ciega para tratar de liberar a Jordan dentro de lo que pudimos escuchar y por este lado hablaba básicamente cómo defenderlo en el caso de que Dona reciba por él para jugar uno contra uno muy bien Rebe conexiones desde el punto de vista táctico Zamora Zamora entra Miguel se cambia al lado izquierdo Zamora trabaja para su tiro flotadora adentro el tiro buena esa para Jordan Zamora se viene Guayquerique bueno y en este caso no pudo ejecutar la jugada pero Zamora hizo el como especie del piggy repito Miguel Ruiz logró irse hacia el canal ahí estaban en la lucha Nelson Palacios y Francisco Centeno ahí es donde está el Pau no en la pelota de hecho es la segunda para Nelson Palacios Alvis bien en tu relato con el brazo derecho comete la infracción de Nelson Palacios pero en colectivas todas estas infracciones fuera de la acción del balón igual van a mandar al tiro libre a los jugadores de Guayquería y fíjate que indudablemente que como más cómodo aparentemente siente Casalán y de su equipo con la pareja de Interno es con Carrera y con Centeno que hace que ni tan siquiera ha asomado la posibilidad de llevar a Carrera al banco a pesar de los dos faules y eso demuestra que Carrera es uno de esos suplentes embusteros porque es un titular al final de cuentas cada vez entra más rápido en la rotación y al final lo que cuenta es cuánto minuto juega y es el que cierra los juegos muy bien Fred aquí tenemos a Trotamundo de Carabobo y Hernán Zamora con el balón entra Donta para la cortina y se ofrece blanco ofensivo Jordan la lucha por el rebote la domina Michael Carrera salida con Heller Guillén se recoge rapidísimo Carabobo ha estado muy bien en la transición ataque defensa a Trotamundo triple para Michael Carrera Jordan Zamora se quita Heller le sale Centeno toca Carrera Heller Michael Carrera Donta Smith buena intervención Jordan Nelson tiene tiro pintea hasta el aro toque de tablero y dos suena el siluato porque quedó golpeado Michael Carrera pero me parece que es luego del robo de Donta Smith que fue justo frente a nosotros cuando trata de recuperar en defensa Michael Carrera acusa un golpe fue la última situación en la que pude observar antes de quedarme viendo la acción de la pelota con Nelson Palacios ya la vamos a ver allí ah en el choque contra Miguel Ruiz ok que siempre meterte contra un muro de contención y quedarte ahí y de frente si bien interesante esta jugada porque Trotamundo queda en ventaja de tres contra uno y se agruparon cerca del aro y no hubo desesperación ni intentó inventar nada ni montó el choo canasta que es lo que vale se agrupó bien allí Trotamundo con mucha responsabilidad Cazorla Heller se incorpora Centeno para la cortina se ofrece a Caño Centeno consigue el centro el bloqueo con falta de Ruiz la verdad que arriba pareció limpio así es habría que que ver hubo contacto abajo lo cierto es que va a ir a la línea de libre Centeno no está en esta por lo menos no se ve aquí el bloqueo y el gesto de Ruiz realmente nos hace pensar que fue limpio pero bueno ya que estamos hablando del tema arbitral Alvis pudimos preguntarle a los supervisores de árbitro van a quedaron de los 26 árbitros que comenzaron la liga hay 9 en esta instancia cuál es la idea que no se repita ninguna terna en los primeros tres partidos en caso de ser necesario cuarto o quinto juego va a ser los mejores actuaciones individuales arbitrales para conformar cada una de esas pernas muy profesional de esa manera de dirigir las cosas mire por primera vez en el partido Casorla Heisler y Leonardo Palacio al mismo tiempo en la cancha más bajo pero mayor manejo y más velocidad para defender veremos cuáles son las pretensiones de Nicolás Casalanguida con esta formación la tercera de carrera no no Ascanio perdón exactamente Ascanio ahora si fue carrera al banco después del de los tiros libres de hecho es su primera infracción para José Ascanio está también en colectivas el equipo de Trotamundo a ver si puede ser consistente Miguel Marriaga para las aspiraciones de los dirigidos por Alfredo Madrid desde la línea 32 para Trotamundo la gana Huayquería por 3 quien si no ha salido desde que ingresó de Francisco Centeno y la importancia que tiene en el juego interno de Huayquería aquí lo vemos en acción jugador clave toda la campaña para Huayquería Heisler Guillén y aquí cuando esté en juego en las plenas finales cuando más se nota el valor de lo que hizo para traer a Huayquería hasta aquí Acanio tiene tiro busca de 3 Jordan Zamora tremendo rebote con esta para la salida con David Cubillán le pone la cortina Marriaga una más le da el tiro prefiera aguantar Zamora entra Miguel Marriaga para la cortina buen pase para Donta tiene tiro busca de 3 triple para Donta Smith y ahora el tiempo es para Nicolás Casalanguida que va reclamándole a José Ascanio por la decisión que tomó y esa decisión fue con gestionar la pintura José Ascanio fue desde la esquina donde estaba Donta Smith a tratar de evitar el ataque en la jugada de pick and roll de Jordan Zamora vamos a escuchar a Nicolás Casalanguida vamos vamos lo cambio ya 60 Michael Carreras Marriaga pick and roll central Marriaga estamos muy bien en el pick and roll central contra Marriaga lo que otra vez fuera otra vez fuera otra vez fuera lo que pasa es que estas jugando mal lo ejecutaste mal te quedas separado como si fueras un veterano de 50 años tenes que venir acá abajo el cuerno se juega así vamos continuada vení arriba te va Francisco simultáneamente lo enganchaste y tenemos el tiro lo tiene el tiro lo tiene el tiro Karen lo tiene el tiro Leo lo tiene el tiro lo tiene el tiro Leo lo que parense para que el poder se pase parense antes parense antes vamos para que el poder se pase vamos 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 hay un detalle mencionaba Casalanguida primero la ayuda lo que le reclama a Caño es que ayuda del lado fuerte del lado fuerte no puede ayudar y más con un jugador que viene a notar de un triple con el caso de Don Temin pero lo que mencionaba con el picarrol central de Marriaga pero es que Marriaga está facilitando la defensa del picarrol porque porque coloca la cortina pero se mueve antes de que pase eh antes que pasara con Villan él se mueve el seguidor pasa tranquilamente por arriba y el que está defendiendo a Marriaga se ajusta con él aquí se viene Heiler Guillén con la pelota abre Michael Carrera cortina de Centeno Michael va al pivot hay un silbato falta antes del canasto es la infracción de Jordan Zamora agarrando a Francisco Centeno es quien más ha sido incisivo en con el conjunto de bikeríes y y el diseño está hecho para que él selle y hunda en el cambio de defensa en la cortina en este caso le cometen la infracción antes del tiro pero hay colectivas son dos tiros libres la segunda eh personal para Jonathan además Centeno con la particularidad y característica de ser un jugador interno con un tiro libre digamos confiable por encima del 60-70% como corresponde esos jugadores tienen que meter tiros libres 9 de cada 10 69% antes de llegar a este compromiso y 10 son los puntos que ya tiene Centeno en su cuenta personal Marriaga conducta Elvivaes a ver cómo se mueve aquí Totamundo cortina de Marriaga quien se ofrece para el tiro gana la pelota donde Smith elviva derrota por izquierda Jordan Zamora gira en el camino Hayler que sale Centeno buen pase sube Marriaga balón peleado a los Casorla Leonardo Palacio toca a Jordan Huayqueries la intención de Palacio buscando a Hayler que entraba en la carrera por el corredor derecho buena la asistencia defensiva del Zamora quedan 32 segundos de juego en esta primera mitad 18 en el control de 24 y pide tiempo el entrenador Nicolás Casalanguia a ver si busca atacar muy rápido o sencillamente organizar y preparar su próxima ofensiva y la defensa que le queda vamos a cuidar largo Michael lo cortina en el zíper recibe y Michael hace sexto y te vas arriba rápido arriba segundo Francisco arrancada acá abajo a Casorla y abrís vos te quedás listo el neo para el tiro entonces es pick and pop para pase a Francisco Centeno ¿está claro? es pick and roll pick and pop y se la da aaaaah el le se mete y en este jugador y después se busca y este carayto que es el que saca es el que va a aparecer a la ojo aquí aaaaah si no ellos juegan super reverso en esta situación esas son las dos situaciones que se dan a la pelá que hay una cadera por tener Una diferencia de 14 segundos entre los dos relojes Aproximadamente Trotamundo podría atacar con 16 o 17 segundos En caso de que utilice toda la posición el equipo de Guayquería Y trajo a Carrera para esta ofensiva el técnico Casalange Entra Cazorla, Cortina de Centeno, llega Michael Carrera Guayquerías Del ataque 13 El saque es de ahí un poco más hacia el centro de la cancha Michael Carrera, falta de Carlos Milano Y en colectivas, una vez más tiros libres para el equipo de Guayquerías La infracción es empujando según el árbitro Franklin Torreños, así que a buscar poner esto por dos posesiones Y asegurarse, irse arriba en esta primera mitad del equipo de Guayquerías de Margarita Y como es lógico, anuncia a Khan en lugar de Carrera Si anota el segundo de los tiros libres, entonces va a venir a defender Esa en teoría última posición del cuarto Recordemos que Michael tiene dos faltas Cana de Guayquerías por tres, viene Trotamundo David Cubillán va lentamente a territorio ofensivo De cuarto van a quedar 10 segundos Le pone velocidad Cinco, cuatro, solta la bola Lo bloquea Centeno Dos contra uno Colta Heiler la jabalina Adentro el tiro Adentro el tiro La jabalina de Heiler Guillén Para liquidar este segundo cuarto 41 por 35 Vamos a escuchar el análisis intermedio en la voz de Luis Miguel Núñez y Freddy Chavier Altísima la producción cuando vemos allí el lanzamiento de Heiler dentro del tiempo 28 puntos en este cuarto para el equipo Guayquerías Para irse con esos seis de diferencia Además de este último triple, por supuesto que no estaba antes de que ocurriera la diferencia Atado en la línea de libre El tiro libre que falló Michael fue el primero que falló el equipo Guayquerías En 10 intentos Han estado muy parejos en lo que respecta a la producción de triple hasta este último de Heiler Y allí realmente estaba la diferencia que se estaba manteniendo en este momento Quiero darle crédito al tapón de Francisco Centeno Porque a partir de allí se gesta la posibilidad de que Heiler Guillén tuviera la última pelota De la primera mitad y pusiera esa diferencia de seis puntos al menos dos posesiones En pantalla ustedes están viendo lo que fue el resumen de esta primera mitad Un primer cuarto de muy poca anotación De hecho Guayquerías anotó tan solo 13 puntos y Trotamundos 15 Aumentó la producción para la segunda parte Lo decía el profe Frey Javier 28 a 20 quedó el segundo periodo Pero dentro de ese intercambio de canastos Guayquerías con ese triple da el último golpe Para llevar esa diferencia a seis puntos Y el aporte que han tenido estos dos jugadores que mencionábamos Con los que se siente más cómodo en cancha como interno Es el técnico Casalándida Diez puntos para Carrera Diez puntos también para el jugador Francisco Centeno Además de ello Francisco Centeno tiene dos rebotes Cinco tiene Carrera Y dos bloqueos Incluyendo ese último que dio la oportunidad A que culminara el cuarto y esta primera mitad Con ese canasto casi de media cancha de Geisler Recordemos que en el quinteto abrió Ahora estuvieron Luis Carrillo Y José Caño como puesto cuatro Y con ese triple se terminaba esta primera mitad En pantalla van a tener el resumen estadístico De los primeros 20 minutos Vean ustedes los porcentajes 90% en tiros libres tiene Guayquerías Como debe ser 40 apenas para el conjunto de trotamundos de Carabobos Pocos triples Según lo que quizás estaba establecido O podríamos haber visto Pero eso habla de cómo ha sido la defensa perimental En ambos lados de la cancha Y a continuación van a ver ustedes Los números totales que nos dejó La primera mitad Luego de ver estas estadísticas Ganan los rebotes y las asistencias El equipo de Guayquería La otra virtud del equipo de trotamundos Es que esas seis pérdidas que ven ustedes allí Del equipo de Guayquería Le ha sacado provecho hasta con 11 puntos El conjunto de Guayquería 11 a 0 en lo que respecta a los puntos Productos de pérdidas Pero en los puntos de la banca Con los 10 y 10 de carrera y centeno Está 23 a 5 a favor del equipo Neopartan Escuchamos el audio interno del gimnasio cubierto José Joaquín Papacarrillo Y en la tarima Pexi Cola En esta gran final de la Superliga Está uno de los grandes narradores de fútbol de Venezuela Y el continente de nuestro país Carlos Domínguez que nos invitará a vivir Una experiencia Pexi Gracias Atilano Ídolo Atilano El mejor animador que tenemos en Venezuela Y aquí estamos para seguir disfrutando De esta gran experiencia De este primero de la final de la Superliga Entre Guayqueríes y Trotamundos Un saludo para todos los panas de Guayqueríes Que están por allá La gente de Trotamundos Que también está por aquí Todos guardando la necesaria distancia El protocolo para seguir Y para poder seguir disfrutando De estos eventos que tanto nos gustan Y tanto nos apasionan Yo tengo el placer de estar aquí Y de parte de Pepsi Cola Venezuela Y de su marca Pepsi Presentarles a lo mejor del talento venezolano Del talento musical Un grupo que ha conmovido a nuestro país Y que ha puesto a bailar a toda Venezuela y el mundo Han ganado cualquier cantidad de premios nacionales Y obviamente también de los premios Pepsi Music Les quiero presentar sin más preámbulos Nada menos que a Gao y Gio Ellos son la melodía perfecta Gracias por ver el video 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 y ahora viene Michael Carrera a la cancha cuando hubo un reclamo airado de Heisler Guillenne a sus compañeros por la toma de decisiones en esa última posición creo que también hubo virtud de la defensa de Trotamundos sobre Hendrik Correa con el balón y para evitar que le llegara el pase a Heisler Guillen Sin duda, gran trabajo ahí de Trotamundo a la brava a Don Temeck con un caratón importante para Notamundo que va recortando pero mantiene por 8 Guayquerí Anthony Pérez, Heiler lanza de 3, triple Heiler Guillén y el gesto de Zamora es decir, y así porque desde 9 metros se lo tiró y como es lógico no estaba con la mano en la cara en ese momento Zamora David Cubillán se abre camino, tiene el tiro la lucha por el rebote abre bien Zamora el juego contra contra la defensa gana David Michael Carrera Kendrick Heiler ahora con calma, 2 con 15 tercer cuarto los tiempos de Heiler Guillén le dice a Michael Carrera que se cambie para que entre Carrillo a este lado triple no puede exceder el perímetro Trotamundo porque allí ya sabemos cómo es la cosa con cualquiera ¿cuál es la ley? ahí David Cubillán le pasa por detrás de la cortina y el jugador interno el defensor del coordinador no sale a hacer el hecho a subir la mano si dan ese perímetro van a tener dificultades Zedeño con Dante Smith le bote largo toca Carlos gana Donta y tiene el avance corrige aquí muy bien atento David Cubillán Heiler con él le sale Carrillo se viene Guayquería la defensa arriba de Luis Carrillo modificando tiros que no cuentan como tapas pero sí influyen en el porcentaje de aciertos del contrario en un abrir y cerrar de hoy Guayquería la vuelve a poner en 14 aquí tenemos a Jordan Zamora rompe por el centro se organiza Calabobo gira Jordan ante la marca de Guillén consigue la cortina buen pase para Marriaga a la brava Guayquería Hendry Correa se recoge rápido Carlos Cabeño Heiler tiene tiro Anthony Pérez triple para Anthony Pérez segundo tiempo que tiene que utilizar Alfredo Madrid en el tercer cuarto le va a quedar uno para afrontar los últimos 10 minutos de este compromiso diferencia máxima de 17 favorable a Guayquerías de Margarita y todo parte de la defensa en el equipo de Guayquerías que ha podido hacer que ha podido correr y le ha caído el triple de manera consecutiva en las últimas posesiones que fue lo que hablamos que fue lo que hablamos el equipo de Guayquerías tenía cinco triples en 16 intentos en el momento en que recortó a 8 la diferencia con aquella canasta de 3 puntos de Marriaga aquella jugada de 3 y posteriormente un doble y luego han venido tres triples de manera consecutiva para ya estar por encima de lo que es su porcentaje de tiro habitual de 40% pero totalmente de acuerdo con Luis todo a partido de una buena defensa y han logrado transformar esa buena defensa en puntos en el otro lado decía Alfredo Madrid que no ganen de 2 pero de 3 porque ellos saben que si se abre el perímetro de Guayquerías es inalcanzable el equipo de Margarita falta con la onda y gole en la sexta el pobre de Luis Carrillo además utilizaba palabras específicas Miguel necesito que hagas el hedge esa es la acción cuando estás defendiendo al jugador que pone la cortina no al que porta el balón mientras tu compañero se recupera de esa cortina él tiene que salir subirle las manos a Heisler Guillén para que Heisler no tome ese tiro con comodidad contribuye con el recorte de Dante Smith y entiende la defensa el equipo Trotamundo Cazorla Michael Carrera con Anthony Pérez Carrillo el bijo a ese en la marcación de Cazorla buena conexión con Anthony Pérez la pelea Michael Carrera pero la gana Dante Smith se acabó el tercer cuarto 63-49 la domina Guayqueríes los comentarios de Luis Miguel Núñez y de Freddy Chaviar para completar lo que señalaba Luis con esa indicación de Alfredo Madrid una de las maneras de defender el pick and roll la llamada ayuda y recuperación el interno tiene que salir el stake largo o el hate como lo quieran llamar y permitir entonces que se recupere el defensa del pequeño para luego él ir entonces a recuperar su marca con el grande no lo está haciendo el primer triple de Guillén nada que hacer con eso porque fue de media cancha contra Zamora que incluso estaba con los brazos abajo porque no pensaba que le iba a lanzar pero después si fue un error totalmente cómodo y luego otra vez la ayuda contra la ayuda del lado fuerte para que Guillén le descargara a Anthony Pérez y le matara es decir están fallando en cuestiones defensivas que son reglas normalmente que tienen los equipos y por allí lo está aprovechando Guayqueríes crédito para Guayqueríes que aprovecha esas vacilaciones o esas deficiencias en defensa 22 a 14 quedó este tercer cuarto pero cuando hablamos del accionar ofensivo de Guayqueríes tenemos que dividirlo en dos porque antes de que cayeran esos cuatro triples Francisco Centeno tuvo un parcial de 8-0 él solo contra el equipo de Trotamundos aprovechando que en ese momento la decisión en la jugada de pick and roll era doble marcar al portador del balón y él quedaba solo en el centro y lo aprovechó en par de oportunidades en las otras veces pudo jugar sellando cerca del canasto en pantalla tienen los parciales de este compromiso Guayqueríes ha anotado 50 puntos en los últimos dos cuartos tiene que defender mejor Trotamundos si quiere volver en este partido para el conjunto insular lo decías tú Alvis que los viste en Margarita cuando le funciona el perímetro a Guayqueríes en ataque se le desarrolla todo su juego porque obliga a la defensa a salir y eso genera más espacios y otro detalle en la defensa que el triple aquel que falló David Cubillán se recuerda es el único triple que ha podido intentar en el partido lo han marcado muy bien no le ha dado espacio que vaya hacia el aro pero no que le tome el tiro cómodo desde afuera bol en juego último cuarto Cazorla con Michael Carrera Anthony Pérez se juega el primero de la finalísima de la Superliga Antideportivo ese pago Antideportivo inmediato es la señalización de Daniel Pacheco por la falta de Margarito Sedeño ante Michael Carrera mire y en los cambios en los switches primero fue un empujón de Ruiz contra Cazorla entre los criterios para la falta antideportiva está que no sea un intento legítimo de búsqueda del balón en este caso es una acción fuera del balón pero otro de los criterios es posible violencia excesiva imaginamos que esto fue lo que consideró Daniel Pacheco que está hablando directamente con Carlos Margarito Sedeño sobre la situación lo cierto es que vuelve la diferencia a 16 más la pelota para el equipo Guayquerías y continúa intratable desde la línea de libres el equipo neoespartano aquí está Cazorla con Leonardo Jordan Zamora el mismo rompe por el corredor derecho va a buscarlo Anthony Pérez entra Miguel Ruiz le pone una cortina Miguel se lanza al ataque y regresa Jordan Carlos Sedeño en cortico busca el tiro falta en la búsqueda del rebote para los jugadores de Guayquería Luis Carrillo específicamente agarrando a Miguel Ruiz es la tercera infracción para el cirujano aquí tenemos a Carlos Sedeño Miguel Ruiz se cambia a Carlos Sedeño entra Jordan tiro de tres triple Jordan Zamora se viene Guayquerías Leonardo Palacio con Michael Carrera Leonardo conecta con Harold Cazorla Michael Carrera gira el ataque tienen cinco cuatro tres culta carrera la lucha por el rebote Jordan Zamora se recoge Anthony para buscarlo remata Carlos Sedeño la tiene Leonardo Palacio un poquito de desorden ahora en el partido hasta los zapatos por allá hay falta fue agresivo Jordan Zamora contra Anthony Pérez y luego venía si no me equivoco Michael Carrera dos de los jugadores Sedeño pero el defensivo era me parece que era el otro defensivo que era Michael Carrera aquí si era Michael va primero contra Anthony Pérez y en la búsqueda del rebote se recupera Michael Carrera contra Margarito Sedeño no pudo anotar y luego ese desorden del que hablaba Alvis se trasladó también a este lado cuando tomó una opción de tiro rápido el equipo de Guayquería y ante eso parecía que Cazorla podía sacarle el balón por detrás también al jugador Zamora quizás por eso apuró el lanzamiento buen detalle Freddy así mismo fue Carlos Sedeño Jordan en busca de tres Cazorla como batalla Cazorla tremenda temporada para Harold Cazorla sorprendió Miguel Ruiga sacó rápido trotamundo se organiza Calabobo para la jugada de saque que va a ejecutar Carlos Sedeño fíjate que el primero el que se quedó más fue Carrillo porque se quedó protestando de manera gestual contra el árbitro inmediatamente lo llevan al banco y reingresa Francisco Centeno Martínez con Cazorla bien calmadora Casalanguida Guayquería tiene un juego de reloj interesante se van durmiendo se van durmiendo el partido y lo van llevando Martínez Centeno va contra Ruiz tremenda acepta crecido Francisco Centeno y va para más valioso y a pesar de lo buen defensa que es Miguel Ruiz hoy ha hecho fiesta Centeno contra Miguel antes de que le dieran la pelota a Francisco Centeno estuvo a punto o sea se apreciaba que Elvis Baez quedaba marcando a Edgar Petare Martínez y era un mismatch quizás más favorable en cuanto al aspecto físico sin embargo va la pelota al poste bajo y sigue Francisco Centeno dando un recital por fuera utilizando el tablero o en este caso atacando por el centro yendo por aro directamente para conseguir los dos puntos uno de los elementos que define esta gran temporada Francisco Centeno conversando con él está en lo que él considera su mejor momento físico tiene una gran condición y ha jugado de esa manera toda la temporada Francisco Centeno por primera vez en el partido un jugador de Trotamundo que se para en la línea logra concretar sus dos tiros libres buen dato Miguel Cazorla con él falta rápido en colectivas en este cuarto el equipo de Guayquerías no han transcurrido ni tres minutos y ya tienen cinco infracciones esta además fue la cuarta para Harold Cazorla reingresa justamente por el Heisler Guillén y algo entonces que necesita aprovechar pero para ello tiene que comenzar a elevar considerablemente el porcentaje desde la línea y a Luis Báez viene de anotar dos de manera seguida punto 5-5 para Trotamundo de Chiara Bobo segunda oportunidad para Miguel Ruiz el 5-6 vamos con Heisler y de todos los tiempos que lo maneja bien el equipo de Guayquerías Martínez Centeno se viene Michael Carrera al lado de Heisler Guillén Centeno tiene tiro pelota toca el reloj y al tocar el reloj sale de el campo de juego por eso repone el equipo de Trotamundo él se la trae a territorio ofensivo con él Edgar Martínez Zamora Canastón este de Miguel Ruiz parecía que todo estaba decretado con Zamora pero atento y sin rendirse Miguel Ruiz a la canasta la diferencia se coloca ya en un dígito apretando el paso Trotamundo de Chiara Bobo Michael Carrera dando ventaja y va toma en la cara y la respuesta inmediata la respuesta inmediata a esta defensiva en el último segundo Jendry Correa logra luego de recuperar el bloqueo del jugador Don Smith hay falta de Centeno sí señor a la línea otra vez el equipo de Trotamundo y vemos la repetición arriba la tapa de Don Smith para contra Michael Carrera y Henry Correa que no se desconcentra por esa situación consciente de cuánto queda recoge y lanza su flotadora sí y Don Smith corrigió lo que era un mismo Michael Carrera cuando vio que era el Viva lo atacó inmediatamente pero vino desde el otro lado Don Smith para ese bloqueo al final pudo remediar el asunto Jendry Correa Trotamundo ha metido sus últimos cuatro tiros libres algo que no había ocurrido en los primeros tres cuartos y ahora vuelve Miguel Ruiz a esa instancia a buscar colocar esto por diferencia de diez o de nueve el jugador con el número quince mientras seca si tenía cinco de once y luego ha notado los últimos cuatro Don Smith y ahora Miguel Ruiz se hace de la pelota buscando el punto cincuenta y nueve tiene aquí la oportunidad de ponerlo por diez fue apenas la segunda falta para Francisco Centeno el ataque para los guayquerías de Margarita Heisler Guillén de juego cinco con cuarenta y cuatro buen pase para Centeno última línea guayquerías Alvis no sé si te das cuenta que cuando pone la cortina Centeno Miguel Ruiz está haciendo lo que pedía Alfredo Madrid caer sobre Heisler Guillén para que no tenga el tiro y tenga que soltar la pelota está jugando muy bien guayquerías su veinticuatro segundos Michael Carrera tienen catorce más y Heisler le dice calmita vamos con el reloj Martínez de tres Gendy contra Ron contra Don Al final la gana Totamundo pero en la historia de esa pelea ganarle una donta ahí no es tan fácil cinco con catorce Elvivaes conecta con Miguel Ruiz se incorpora Zamora trabaja para su tiro buen pase para Don se abre comiendo contra Carrera llega Catalaro reversa dos segundos uno si entra no vale se acabó cuatro con cuarenta y nueve llega el tiempo especial de Superliga TV Trotamundos de un lado ha podido bajar la diferencia a nueve puntos en una oportunidad y ahora a diez pero maneja el reloj con sapiencia el equipo de Guayquería vimos que después de un rebote ofensivo Michael Carrera que quizás en cualquier otra situación luego de bajar el rebote ataca fue otra vez con su piloto Heisler Guillén si y esto le ha permitido entonces al equipo mantener esa diferencia a pesar de que ha manejado relativamente bien el balón el equipo de Trotamundos esta pérdida de 24 segundos es apenas la séptima en el partido y la primera en este cuarto para Trotamundos han mejorado en la línea de tiro libre aprovechando aprovechando la acumulación de faltas pero ese manejo del balón y la oportunidad como el caso de Henry Correa corrigiendo eso y anotando en el último segundo le ha permitido a Guayquería mantener esta diferencia que en estos momentos no es definitiva pero si es una ventaja apreciable de 10 puntos David Tui ya en 60 va a entrar a la cancha por el equipo de Trotamundos seguramente va a venir a buscar sus puntos sus tiros especialmente el tiro triple que repetimos aquí se han combinado normalmente para marcarlo y Henry Correa del inicio Harold Casola cuando ha estado en cancha también han estado hostigándolo y no le han permitido ese tiro que normalmente logra tiene por un promedio cálculo de unos 4 o 5 triples como mínimo intentado por juego ojo quien va al banco asumimos que por espacio de un minuto máximo minuto y medio fue Jordan Samoa seguro entra Gendry con la combinación de Correa se incorpora Heiler al ataque Centeno Heiler Gendry tiene tiro pintea flotadora falta 4 con 31 el primer juego de la finalísima fíjate la paciencia no Cubillán marcando cara a cara a Guillén no podía recibir finalmente logra en un mano a mano que le da Francisco Centeno y esto obliga al cambio de marca había quedado Cubillán con Centeno que si lo lograban habilitar iba a ser casi seguro un canasto muy pobre Michael Carrera Martínez con tiro triple Heiler Martínez es muy peligroso por esos rincones por los aleros para tiro de 3 vieron el gesto de Madrid al fondo es lo que hemos hablado no lo dejen solo ahí triple repotando David Cubillán de inmediato el juego por 10 quedan 3 con 59 molestando ya en la salida Elvis va a Heiler Guillén y la reponen de fondo con 21 segundos que quedan Guayquería y va a jugar los 24 tiene que apurar un poquito Trotamundo porque si no el reloj camina 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 Martínez Heiler el ataque 5 Centeno carrera de 3 triple entrando la bola y sonando la chicharra y hay técnico Alfredo Madrid por la caída de Elvis Baez con respecto a Francisco Centeno y además hay una advertencia al jugador número 12 que es Elvis Baez que no se puede lanzar es decir por flop asumen los árbitros que fue un intento de engañar a los árbitros le advierten al jugador y por el reclamo del técnico hay justamente una falta técnica un tiro libre y repone Trotamundo luego el triple ahí van a ver el doblan y viene entonces Francisco Centeno a tratar de penetrar ahí se ve el contacto pero ya él había habilitado a Michael Carrera falla aquí el intento de tiro libre Heisler Guillén y repone Trotamundo porque continúa la acción de juego Carlos Cedeño quedan 3 con 33 último cuarto primero de la finalísima entre Trotamundo y Guayquerí Cubillán se apoya en la cortina de Marriaga intenta dársela corta Guayquerí Heisler 3 con 15 Centeno Michael se la pone a Gendry Correa lanza de 3 triple trabajando Guayquerí para que camine el reloj mantener la bola en un sector y el que llega solo al perímetro se la dan Cubillán Elvis tremenda cesta de Elby Baez quebrando la defensa de Michael Carrera 2 con 39 para el Expreso Azul ha llegado el momento de tener dos o tres paradas defensivas consecutivas o ya se le hace tarde por como viene desarrollándose el compromiso y la diferencia Michael Carrera Centeno toque de cristal y dos pero que también hace agua la defensa de Calabogo que necesita ser más contundente contra un Guayquerí que juega muy fácil ahí adentro y para tratar de solucionar esto de manera rápida con tiros de afuera vienen Palacio y Zamora ya se están anunciando la gana Martínez falta de Carlos Sedeño y quedan dos minutos con dos segundos de este encuentro va la falta Margarito entre frustración y para que se hagan los cambios descansa Heisler Guillén y Hendry Correa también Francisco Centeno y Michael Carrera viene José Ascanio no Centeno está vienen José Ascanio Harold Cazorla y Leonardo Palacio la gana Guayquería por 16 Martínez Centeno buen pase para Harold buena esa está llegando muy claro el equipo Guayquería en la última línea aquí viene David Cubillán acompaña Milano balón que llega a manos de Carlos Sedeño Carlos Milano Centeno con él gira y la canasta Carlos Milano 1 con 34 y reclama falta Milano también se va Centeno gran trabajo para Francisco reingresa entonces Luis Carrillo y el último tiempo que le queda el coach Alfredo Madrid en el equipo de Trotamundos de Carajo cuando queda un minuto y medio 1 con 34 y tiene una diferencia de 16 aquí para tratar de gastar sus últimos cartuchos el equipo de Trotamundos en el primer paso tenemos acá David en el paso de cambio ellos van a hacer por mayor 42 ok entonces como este jugador viene para acá presiona lo duro presiona lo duro para que no reciba la pelota y que tenga que recibir la bola acá entendiste que no la bola llegue en el medio en el primer momento vamos a hacer al trato si no vamos a seguir doblando sobre y todos lados ok pero a pesar de la presencia de David Cubillán que estuvo bastante rato en el banco ya pareciera que ya Madrid de alguna manera sacó la bandera blanca había anunciado primero a Zamor y posteriormente lo dejó en el banco si ingresó en el Sol Palacio ingresó Carlos Milano y el joven Fernando fue mayor para estos últimos dos minutos ahora resta 1 con 34 tiene que adelantar ya Palacio Calzorla a Caño Ronda con Leonardo Palacio se va a jugar todos los 24 segundos el equipo Guayqueríes pasa de largo o la fuera Trotamundo 1 con 11 corre Cubillán interviene Cazorla va a toda velocidad Milano por él lo pintea a Caño tiene tiro pero es que aquí el juego es al reloj queda menos de un minuto a Caño Carrillo 48.1 la cuarta colectiva apenas está de Trotamundos así que va a reponer Cazorla ya el partido decidido a favor del cuadro margariteño por primera vez Rondón en la cancha para estos últimos segundos partido muy medio en cuanto a su material por parte de Nicolás Casalánguida bola afuera Guayqueríes le queda un segundo de la posición a Guayqueríes de primero de primero de la final 34.6 lanza Rondón de tres con un segundo nada se le acabó el tiempo una mecánica de tiro un poco más lenta la de Jorge Rondón que hablábamos que apenas está entrando Rondón como de acuerdo al rival acomodando Rondón en la serie contra Gigante jugó un promedio de más de 20 minutos por juego y hoy apenas acaba de entrar Montaño se quedó en el banco todo el partido tiene muy bien medido cada movimiento y el tiempo para sus jugadores de acuerdo a las circunstancias Nicolás Casalánguida triple de Acanio faltando 15 segundos pasa de largo seis segundos entrega la cancha Trotamundos de Carabobo se acabó el equipo Huayquería de Margarita se queda con el importantísimo primer tramo 85 68 8-5 6-8 gana Huayquería de Margarita serie de cinco pegar primero es demasiado importante resultado final victoria de Huayquería de Margarita mañana vamos a tener el segundo de la finalísima vamos con Pablo Machado quien va a conversar con Donta Smith adelante Pablo buenas tardes estamos aquí todavía a la espera del jugador de Trotamundos de Carabobo quien está ya ahí le están poniendo el micrófono dentro de pocos instantes vamos a tener a Donta Smith cuando ya tenemos a Donta ahora si podemos hablar con él Donta que tenía que hacer que tenía que hacer Huayquería de Margarita para poder volver a esta serie me dijo que mañana tenían que defender mucho mejor que la defensa estuvo un poco blanda y por ende Huayquería supo muy bien aprovechar esos espacios gracias a Pablo Machado uno que vino desde el banco en el equipo de Huayquería y que supo aprovechar muy bien y lo ha hecho desde la semifinal la jugada de pick and roll sobre todo cuando cae por el centro es Francisco Centeno y lo tenemos en este momento en Superliga TV Francisco buenas tardes bienvenido aprovechar los minutos en cancha tanto así que el coach te trajo desde el banco y luego fuiste tú el jugador determinante para el equipo de Huayquería buenas noches hola buenas noches que tal un saludo a toda la afición del baloncesto venezolano mira nada un equipo guerrido un equipo guerrido el trotamundo de Carabó sin duda nosotros no podemos salir sin sin esperar menos que sea al máximo de la intensidad independientemente de si venga de la banca o no creo que todos nos merecemos todo este equipo que de Huayquería merece ser abridor o salir de la banca lo importante es salir dispuesto a hacer el trabajo con mucha intensidad si mi entrenador necesita que salga de la banca yo salgo no tengo ningún problema confío en él él es nuestro líder y yo salgo con muchas ganas con mucho entusiasmo y siempre le pido a Dios que me dé salud para salir a hacer mi trabajo y bueno la gloria siempre será de él Francisco situaciones de juego y momentos en el juego en ese tercer cuarto arrancas con un 8-0 liderando la ofensiva del equipo de Huayquerías y luego cuando se ajustan para tratar que caiga Francisco Centeno por el medio pues le dan espacio a Heisler y caen los triples tienen medido en el ataque esa jugada en el equipo de Huayquerías si es parte del sistema de juego que tenemos para la redundancia yo me conozco Heisler y yo somos amigos hace mucho tiempo jugamos hace mucho tiempo juntos con mi compadre sabemos tener esa conexión en la cancha la caída y es parte del sistema es lo que te da el juego yo salgo a jugar y si el juego me da la oportunidad de notar en la caída pues lo voy a hacer y si no asistir pues para eso está el sistema cuando se cierran pues podemos tocar y jugar pero no obstante Trotamundo es un buen equipo hace bien también su defensa hoy pues tuvo a nuestro favor fuimos acertados en ese aspecto pero ningún juego es distinto Gracias Francisco por tu tiempo y por estar con nosotros en Superliga TV y felicitaciones por el triunfo en el primer juego de la final No, no, no gracias a ti gracias a ti por la oportunidad y quiero aprovechar también un saludo a mi mamá que siempre está con sus oraciones gracias madre y a mis dos hijas una de ellas dice que no le gusta mucho el Vasquez nada más cuando juega su abuelo y yo le digo bueno hija te amo igual muy bien te mando bendiciones y voy a seguir con la promesa que me pediste y a mi hija mayor también que gracias por su bendición y su apoyo un besote gracias Seguro que si era Francisco Centeno señor albicedeño mientras en pantalla el resumen de lo que fue este compromiso profesor Freddy Xavier compromiso que se quiebra en ese tercer cuarto empezamos el tercer cuarto con una diferencia de 6 puntos 35-41 y nos fuimos a arrancar el último cuarto con una diferencia de 14 pero además como se gestó esa diferencia con los triples consecutivos posteriores a los puntos consecutivos de Francisco Centeno por allí se quiebra el juego y se le da la victoria al equipo de Guayquerías Sí, es que realmente hoy Guayquerías exhibió el perfecto equilibrio entre lo que es el juego y la producción interna con el ataque desde el perímetro un alto porcentaje desde la zona cercana al tablero y un muy buen extraordinario porcentaje a nivel colectivo en lo que respecta a los triples además estuvo dentro de lo que es su ámbito al punto de que tuvo 30 intentos desde la zona de 3 que es más o menos el número que maneja y además de eso estuvo casi infalible desde la línea de libre por el lado contrario Trotamundo muy bajo el porcentaje de libre pero además un equipo que también está normalmente alrededor de los 30 intentos desde la zona de 3 apenas pudo intentar 18 lanzamientos desde allí incluso cuando vean las tablas de las estadísticas van a ver que el porcentaje colectivo de 3 del equipo de cada uno es malo es alrededor de un 33% que es aceptable a nivel grupal pero indudablemente que fue un trabajo casi perfecto y sobre todo en el último cuarto se dieron el lujo como lo estuvo mencionando de manejar perfectamente coordinando bajando ya dada la diferencia que tenían bajando el reloj pero además siempre consiguiendo buenos tiros tiros avianos la profundidad de Guayquerí es fundamental sobre todo trayendo a Francisco Centeno y a Michael Carrera desde la banca 45 a 16 quedó la diferencia en los puntos pidiendo desde el banco ojo cuando Trotamundo lleva al banco a Miguel Marriaga y pone en el quinteto abridor a Nelson Palacios allí también pierde un poco de balance en el aspecto ofensivo pero necesitaba ese ajuste y lo explicaba en la previa al Fuego Madrid para darle un poco más de opciones en el ataque al expreso azul eso es lo que ocurrió hoy en líneas generales en este compromiso hablaba el profesor Freddy Chavier de porcentaje si ustedes los tienen en este momento en pantalla es verdad 33% en triples para el equipo Trotamundo pero intentó hasta 12 veces menos desde la larga distancia esto habla de la defensa perimetral de Guayquerí de Margarita si definitivamente lograron bajarle los intentos de tiro y por allí creo que comenzó a afianzarse la victoria del cuadro Margarita esos son los números totales parejos en los rebotes más asistencias tuvo el equipo Guayquerí 10 pérdidas para cada uno de estos conjuntos estamos viendo algo que es poco usual luego de un primer partido de final y es el conjunto Guayquerí de Margarita haciendo en principio tiramiento físico y algún trabajo en especial de recuperación esto no se ve muy frecuentemente pero es lo que ocurre ahora mismo en la cancha del Parque Miranda ha llegado el momento de escuchar el análisis técnico táctico en la voz de Pablo Machado Darwin Manuel Silvera y Aldrin Adrianza adelante Aldrin gracias Alvis Luis Miguel profesor Freddy bueno Darwin Pablo queridos amigos tal vez en la previa del compromiso ustedes la observaron en la antesala entendemos y continuamos pensando que es una final pareja pero honestamente hoy Guayquerí hizo una horma de zapato perfecta para que Trotamundos jugara lo que quería que jugara Guayquerí de Margarita si bien ese ajuste llegó luego del tercer cuarto porque Trotamundos salió con ganas una buena defensa parando a Guayquerí sin lugar a dudas ahora bien se impone lo técnico táctico y era parte de lo que hablamos en la previa la capacidad que tiene Guayquerí de ejecutar bajo estructura tener un base élite como Eiler Guillén que la lectura es súper relativa y esto transformarlo en ventaja y eso quedó totalmente constatado en la cancha por más que trataron de defender el pick and roll simplemente no pudieron siempre tuvo una respuesta Guayquerí eso voy sabíamos muy bien y le fue muy bien esa jugada de pick and roll a lo largo y ancho de toda la campaña y eso es lo que estaba por venir Pablo porque estamos en momentos claves la defensa de Trotamundos de Carabobo en el primer tiempo estaba realmente aplicada era importante porque llevaban el partido muy pequeño en el marcador sí exactamente Trotamundos hizo todo lo que pudo en ese primer cuarto de verdad que la adaptación como se adapta la ofensiva de Guayquería de Margarita para el segundo cuarto fue de una manera tremenda yo creo que les valió mucho también la experiencia que tuvieron durante lo que fue la super ronda donde tuvieron que enfrentar de igual manera durante las semifinales que tuvieron que enfrentar múltiples veces lo que es ese dos contra uno bastante agresivo contra Heisler Guillén en los pick and roll de esta manera hoy pudieron resolverlo ya que tuvieron distintas maneras de conseguir los canastos triangulando sea con el hombre en la línea de tres puntos o con el hombre grande haciendo el flash hacia la línea de tiro libre Nicolás Casalanguida tenía que hacer el ajuste y llegaba el ajuste defensivo para frenar también al equipo Trotamundo de Carabó y pues la inclusión del hombre clave Francisco Centeno viniendo del banco la caída la caída obligaba que viniera la ayuda del lado débil se metiera en el medio tratando de generar cuerpos de tener cuerpos que estorbaran la posibilidad de caída Francisco Centeno pero es un jugador sumamente experimentado sumamente experimentado sobre todo porque cuando se establece la cortina arriba y hacen el step largo para cubrir a Heisler Guillén y alejarlo lo más posible de la pintura quien se quede es el grande entonces la rotación tiene que ser de un pequeño porque nunca vimos una formación por parte de Trotamundo de dos jugadores de la pintura propios de la misma si pero fíjate lo otro que también le brinda Francisco Centeno que no es solamente caer ahí en los picanroles sino que también postea te corre todo el break para llegar directamente sellando a su hombre debajo del aro eso te crea otro espacio más otra arma ofensiva que le abre mucho más el perímetro a los jugadores de Guayquería de Margarita cuando comienza a fluir la bola hacia los hombres grandes y se contrae la defensa ahí comienzan a caer nuevamente los triples y bueno y ya con eso volvimos al juego que caracteriza y que ha caracterizado a Guayquería de Margarita durante toda la temporada hubo algo importante que decía Geyler Guillén tengo muchos años jugando con él mira en cada preselección que me tocó estar siempre los dos estaban practicando esa jugada eso ya viene de larga data se conocen a las mil maravillas prácticamente con los ojos cerrados Guillén Sá donde está Francisco Centeno y eso siempre va a ser una gran ventaja generar desde la base la posibilidad de que tu jugador esté ubicado para recibir la pelota y aparte la cantidad de triples que cayeron como bien comentaba Pablo empezaron generando distracción en el juego interno y cuando todo el mundo estaba distraído para que Francisco Centeno no generara una caída se daban situaciones como esta fíjense por detrás de la cortina Geyler Guillén en situación de gracia triple triple entonces en rompimiento rápido triple después de la caída pase extra triple es un equipo 100% escopetero y aparte Guayqueríes que sabe muy bien quien ataca también de larga distancia en Trotamundos hoy como decía el profesor Xavier menos intentos de tres si hubo aciertos pero es que no porque no querían lanzar es que porque la defensa no lo dejó si sobre todo por el hecho de permitir entonces la caída y ajustarse con respecto a la caída una versión en blanco y negro de lo que estaban haciendo en ofensiva permitirlo en defensa y ajustarse en función de ellos no permitiendo la definición de Miguel Ruiz de Miguel Marriaga que si toman la pelota lejano del tablero entonces es un favor flaco el que se está generando Trotamundos bueno esto es un acero tal vez un resultado atípico definitivamente Trotamundos que analizar que hacer de cara a donde fallaste cuando vas a estar viendo el video toda la noche y pues mañana tiene que empatar esto Pablo una pregunta puede Guayqueríes jugar de esta misma manera 24 horas después porque el juego de hoy fue redondo pero es que analizamos un tema Pablo y te atajo Darwin la cantidad en la planilla de minutos hay mucha rotación tal vez Trotamundos no la hubo así entonces yo creo que si pueden Pablo bueno para mí obviamente que si pueden hacerlo tienen el plantel para ellos los hombres de calidad para poder lograrlo y hasta ponerle más intensidad al partido lo que ha demostrado Guayqueríes es que saben adaptarse a las situaciones ahora le toca al equipo del Cabriales poder hacer lo mismo en esta serie y vamos a ver cómo pueden llevar a cabo una defensa un poco más física que ponga en una situación de desventaja al equipo de Guayqueríes ya que lo vimos también cuando lo hizo el equipo de gigantes de Guayana también Broncos en algún momento le jugó de manera muy física y eso siempre termina repercutiendo aquí está la defensa de Guayqueríes de Margarita como se cierran en la pintura nadie todo balón que esté por ahí el jugador de verde tiene que ir a atacar en defensa y no solo los bloqueos fíjate que siempre cuando intentaban hacer los pases adentro siempre había alguna mano que desviaba el balón también jugadores altos mira muy bien cómo frena esa penetración por parte de Don Smith el jugador Michael Carrera pero también los jugadores altos los mejores bloqueadores de tiros de la liga los ha tenido Guayqueríes durante todo tienen hasta tres jugadores entre los mejores días entonces pueden darse el lujo de tener lo veíamos al principio estaba Heiler que ya marcando Jordan Zamora y lo decíamos fuera de micrófono Pablo lo está mandando al fondo para que se encuentre entonces con el centro que en ese momento era Luis Carrillo que es un gran protector de aro se generan demasiadas cosas puede obnubilarnos la vista la ofensiva de Guayqueríes pero es que partió de la defensa va a ser interesante la previa de este compromiso número dos de cara a lo que tiene que hacer el expreso azul si quiere realmente empatar esto recuerden que esta es una final mejor de cinco partidos ya esto es un 2 a 0 te dicen jaque muy temprano y tiene definitivamente Pablo Darwin este equipo que es cautear bien en donde se falló menos disparo de tres pocos lanzamientos libres en cuanto al porcentaje de aciertos son cosas de baloncesto que todo el mundo tiene que estar ahí ese es otro aspecto lanzaron levemente por encima del 50% de los grupantes de la línea de libre así que hemos visto que Guayqueríes cuando se complica es porque vas un poco más al juego físico al medio foul así que probablemente mañana entonces veamos un trotamundo que quizás quiere llevar el juego a ese terreno bien queridos amigos partido número dos próxima transmisión este martes primero de junio bienvenido el mes de junio el segundo de la gran final cinco y cinco salto entre dos nosotros 30 minutos antes en Superliga TV con la antesala inició la gran final de la Superliga de baloncesto 2021 victoria de Guayqueríes 85 por 68 ante el Trotamundos de Carabobo de toda la parte del equipo de producción en la mesa de trabajo albiceño con gran descripción los comentarios de Luis Miguel Núñez y el profesor Freddy Chiaviar acá en el set de análisis Darwin Manuel Silvera Pablo Machado y un servidor al ring Adrián Zarrangel les decimos que esto es Superliga TV la evolución del baloncesto se les quiere se me cuidan y hasta mañana chao Venezuela amigos del baloncesto y un saludo y un saludo